Gracias. 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 que es el secretario de Planeación Municipal de Medellín. Nos acompaña Gerardo Atila, que es el director de Planeación Distrital de Bogotá, secretario de Planeación Distrital de Bogotá. Nos acompaña Silvia Giovanna Camargo, directora del Instituto de Vivienda e Interes Social de Bucaramanga y nos acompaña el profesor Luis Fernando González de la sede de Medellín. Profesor Montenegro, todo suyo. Muchas gracias, muy amables. Bueno, el tema de hoy, yo creo que es un tema que está en la agenda, no algo más actual, sino que está en una agenda que se viene tramitando en el país desde hace unos 10 años. Desde que apareció la noción de los planes de operación territorial en la 20-88, en 1996, empezó el debate. Digamos que el país aprendió un poco a empezar a entender de qué se trataba, cómo era este país urbano que la Constitución había encaminado. Se hicieron una serie de planes de ordenamiento que todos conocemos muy bien, con muchas fallas, con muchos errores, yo creo que más con la intención de hacerlos y de aprender a hacerlos, con malas instituciones que se escondían detrás. Las hubo, por supuesto, pero yo creo que lo de menos. Y en estos casi 15 años, detrás de la vida de 2008, digamos que ha aparecido una serie de hechos y situaciones que han ido cambiando la decisión que el país tiene sobre lo que pasa en las ciudades y sobre lo que vivía. Yo voy a hablar de tres temas que me parecen importantes para este debate, para esta discusión, y quisiera que los ponentes, los invitados, nos respondieran un poco a esa visión, más que a las políticas que están haciendo en cada una de sus ciudades, o más que a la política que el Gobierno Nacional está elaborando, un poco cómo logramos nosotros armonizar los problemas de vivienda con los problemas urbanos, que aparentemente son muy parecidos, pero cuando uno se mete en profundidad, se encuentran, aunque son muy distintos, se generan muchos problemas y muchas dificultades en la implementación del uno sobre el otro, y digamos que el país en general está sufriendo las dificultades de poder entender qué es una política de vivienda. Y obviamente cómo se armoniza con una serie de políticas urbanas que se dan en las distintas ciudades. El primer tema, evidentemente, tiene que ver con la necesidad de vivienda. Cuando se concibió la Ley del 88, la vivienda de interés social, voy a llamarla así a toda la vivienda, como la llaman los españoles, protegida, la vivienda de interés social era un complemento fundamental para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, en la distancia lo que nos hemos empezado a encontrar es que la vivienda es el problema central de las ciudades. No tenemos la capacidad para albergar las gentes pobres, las gentes necesitadas, y estamos ante una dificultad estructural en el ordenamiento. El suelo se agota y el suelo se agota. Cuando se agota, a los suelos que se les agotan es a los sectores más populares, evidentemente. También se les agota a los sectores más altos. Pero los sectores más altos tienen dónde trasladarse, dónde vivir, dónde solucionar su tema. Los sectores populares, por lo tanto, no lo tienen. Ese es un tema que, digamos, se empezó a manejar en la Ley del 88 con pequeñas cuotas, el 15%, el 25%, el 40% de las áreas de expansión dedicadas a solucionar el tema. Pero, evidentemente, esas dimensiones y esas medidas han quedado cortas frente a la necesidad con las cuales las ciudades han ido creciendo. Entonces, hemos pasado de un problema que era complementario en la ley a un problema que yo creo que se estructura y central en el desarrollo de todas las ciudades colombianas. El segundo tema también ha sucedido en los últimos años. Desde hace unos 30, 40 años, ha venido generando una serie de regiones urbanas en el país. Hemos ido pasando de una red de ciudades a una red de regiones urbanas. Cambio fundamentalmente la noción de lo que es ciudad. También el Instituto no me deja decir que hay una crisis de crecimiento, pero ahora voy a mencionar un poco porque es eso. El crecimiento ha venido generando una crisis en las formas de comprender la ciudad, en las formas de planificarla y, evidentemente, en las maneras de enfrentar las políticas y la gobernabilidad de esas ciudades. Para nadie es un secreto que la Sábana de Bogotá ya no es una región sururbana, ella es sola. La región urbana central es una región que se extiende desde Ibagué hasta Sogamoso. Es una serie de ciudades activas creciendo, moviéndose, con un intercambio muy fuerte, con unas carreteras que han favorecido este crecimiento y esta condición. Y eso ha venido planteando problemas bastante difíciles a los gobernantes. De una parte, comprender un planeamiento del cual toca hacerse ajeno, porque no se puede gobernar más allá de los límites municipales o de los municipales. Segundo, empezar a entender los roles de gobernabilidad que tienen cada uno de los alcaldes, los directores de planeación y quienes proveen vivienda. Una persona que trabaja, que vive en Cajicá, duerme en Cajicá, pero trabaja todo el día en Bogotá, y sus hijos se cuidan en Bogotá, ¿de qué ciudad es? ¿Y quién es quien tiene que resolver el problema de la vivienda? ¿Cuál es la entidad gubernamental que tiene que resolver los problemas de vida? Cuando se resuelve el problema de vivienda, ¿quién es quien tiene que construir las dotaciones, los equipamientos, los hospitales, los colegios? Digamos, estamos frente a un problema en donde la gobernabilidad, la noción de planeación y el manejo y la gestión de la ciudad se están quedando cortos y se están quedando sin argumentos y sin instrumentos para poder comprender qué está pasando. El tercer tema, evidentemente, tiene que ver con la misma noción de la vivienda, la noción de la arquitectura o la construcción de la casa, del apartamento. En los años 60 se dictaron las normas mínimas en Colombia y automáticamente al otro día de aparecer las normas mínimas se volvió las normas máximas, es decir, era el tope con el cual se desarrollaba una construcción. Y hoy yo creo que estamos frente un poco al mismo fenómeno, la noción de una vivienda de interés prioritario, que es una vivienda mínima, se está volviendo el tope con el cual se resuelve un problema y uno empieza a ver que no es suficiente para resolverlo, ¿cierto? Hacen falta una serie de condiciones para poder comprender qué es lo que realmente la gente necesita. La vivienda se está reduciendo a esos 40, 50 metros cuadrados máximo, pero obviamente sin las dotaciones, sin los tratamientos, sin las redes de transporte que se requieren y sin un elemento fundamental que es el empleo. Es decir, se le da dónde dormir, pero no se le da dónde vivir como ser urbano. Y hay un problema complicadísimo en la institución del urbanismo, mientras que las políticas de vivienda empiezan a resolver el problema de la cantidad, y en cuanto de algo de la calidad. El Estado, a través de sus entes territoriales, es incapaz de complementar esa política con lo que la gente necesita. Y estamos frente a un problema muy serio. El debate de hoy, evidentemente, trata de empezar a pensar en ese tema. ¿Qué son las políticas de vivienda frente a las políticas de planeamiento de las ciudades? ¿Qué es lo que tenemos que resolver cuando resolvemos la cantidad de vivienda? ¿Solamente la cantidad o tenemos que resolver la ciudad? La ciudad como un momento social. Hace unos momentos estaba yo presentando esta idea y decía, y lo digo con toda franqueza, que frente al problema legal, que significa entregar una vivienda gratuita a una familia, se han propuesto medidas que en mi sentir empiezan a contradecir el ser de la ciudad. Una familia recibe regalada una vivienda y le toca permanecer durante un tiempo congelado en esa vivienda. ¿Cierto? Cuando la ciudad es un mar de oportunidades. La ciudad es el mejor sitio de oportunidades que tiene una sociedad para la salida del área. Eso ha demostrado la historia al mundo. Y hoy en día, al dárselo una vivienda, la gente sencillamente tiene que quedarse congelada en un sitio sin muchas posibilidades de desarrollarse, de moverse, de cambiar su vivienda, de evolucionar. Y es una contradicción dificilísima de entender, pero es así. ¿Cierto? Uno diría, tenemos que buscar mejores argumentos para tratar de entender cuál es la solución de viviendas y cuál es la solución a la ciudad. Y este debate tiene que ver con eso. Como decía Carlos hace un momento, el problema que estamos viendo en el Instituto de Investigaciones Urbanas es que este es un debate que no le toca solamente a las grandes ciudades. Es un debate que en general le toca a todo el país. Cuando uno mira el plano de las regiones urbanas que hay en Colombia, esa red de regiones urbanas, la región central, el valle del Cauca, la región cafetera, los santanderes, los valles de Aburrá y Río Negro, que es una región rarísima, en dos pisos, en la costa atlántica, son un conjunto de regiones que tienen pueblos pequeños y que tienen ciudades grandes. Y este problema le está tocando absolutamente a todos ellos. Los recientes enfrentamientos entre Bogotá y los municipios vecinos tienen que ver un poco con esa noción. ¿Qué es la política del planeta que tenemos que enfrentar cuando estamos hablando de este tema? Entonces, las participaciones que yo quisiera pedirle a los invitados es que hable un poco de esto, más que de su punto de vista, si la política nacional de vivienda es buena o mala. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender qué nos está pasando y qué podemos hacer con las soluciones que se están empezando a dar, evidentemente. Yo creo que son soluciones, a veces soluciones a medias, a veces soluciones inconsistentes, pero soluciones inconsistentes. Voy a empezar con Alonso. Alonso es un viejo alumno mío. Y quisiera nosotros que fuéramos hablando de este tema y cómo lo ven ustedes en el ministerio cuando proponen una política de vivienda agresiva, necesaria en el país, por supuesto, que ya se empezó a quedar corta, evidentemente, pero que nos hacía falta. Y cómo ven el problema del desarrollo urbano que ese número de viviendas va a generar y de las necesidades urbanas que ese nos va a generar. Bueno, gracias, Fernando. Buenas tardes. Voy a tratar de armar un poco lo que traía con las inquietudes o con los temas que Fernando Montenegro ponía sobre la mesa porque me parecen claros. De hecho, compartimos algunos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Un poco esa era la discusión cuando se estaba armando, pues, estructurando el capítulo de vivienda y ciudades amables. No caer en la estructuración de una política que fuera viviendista, por decirlo así, que, digamos, siempre históricamente se había traído como el tema de la política de vivienda y desarrollo urbano, se marcaba simple y llanamente en una meta de un número de viviendas y ya, y se olvida un poco de los otros temas, sino también buscar cómo se amarraba con la problemática de sueldo que hay en el país. El tema de desarrollo urbano sí, y como conclusión de los dos últimos planes de desarrollo, llegaba a la problemática de sueldo. Es decir, y lo decía Fernando muy acertadamente, la vivienda desde la ley 388 se contemplaba como un tema especial, importante en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, general suelo para vivienda, pero nos dimos cuenta que no era importante, sino que era el tema más importante y con el transcurso del tiempo es donde los planes de ordenamiento territorial, la gran mayoría, han fallado en los instrumentos, no por ser malos planes, por ser no tan buenos, sino porque, digamos, saltamos en 1997 con la sanción de la ley 388, saltamos de ciudades que en la gran mayoría no habían planes, saltamos a ciudades que tenían que hacer de la noche a la mañana planes cuando no había información cartográfica, donde no había programas sectoriales, y saltamos a unas necesidades de suelo, de vivienda, de movilidad, el POT tenía que dar la solución a chuntamente todo. Con una evaluación, creo que uno de los temas donde más nos rajamos en temas de plan de ordenamiento territorial es de generación de suelo para vivienda. Ese era como una de las principales metas, si se puede decir, conceptuales de la política de vivienda y ciudades amables del plan de desarrollo, generar suelo para vivienda. La meta cuantitativa es el millón de viviendas que todos conocemos, pero resulta esa meta de un análisis que por un lado va por un análisis cuantitativo total, que es el déficit acumulado de vivienda, déficit histórico de vivienda que ya todos conocemos, que en el 2005 con el censo nos dimos cuenta o caemos en un número que era de 2.200.000 viviendas, que lo repetimos en todos los espacios, pero entonces de ese déficit cuantitativo se decidieron el millón de viviendas y acompañaba a ese millón de viviendas la promoción aquí en los municipios con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo directo, que ya vamos a ver cómo podría hacer ese apoyo directo del gobierno nacional, generarán o se generarán alrededor de 7.000 hectáreas, lo que pasa en el país, incluso déficit cuantitativo y cualitativo con toda la necesidad del fenómeno, ya no tendríamos 7.000 hectáreas, sino casi 9.000, porque el déficit ahí también se incrementa y hay una mezcla que no, que es muy difícil cuantificar el déficit cuantitativo que traíamos, más el déficit y las necesidades de reubicación, las necesidades de hacer reasentamientos en el país que tenemos estimado puede ser incluso de 180.000 viviendas. Entonces hay una problemática que la detectamos en los déficit de vivienda y también complementada o a la par con la generación de suelo para esa vivienda social. Me detengo a pensar un poco en cómo se estaba atendiendo la demanda de vivienda en el país antes del plan. Y tenemos un comportamiento, tenemos como tres grupos, el grupo de vivienda que no es de vivienda de interés social, el grupo de la vivienda de interés social, que empieza a ser como una mezcla entre vivienda que podría ser incluso no vis en algunos municipios, y el tercer grupo que es vivienda de interés proletario. El grupo de la vivienda no vis, que es un grupo que se rige por el esquema de oferta y demanda, por las condiciones de mercado, es un grupo que digamos que toda su financiación no soporta a través de la banca tradicional y tiene un comportamiento cíclico, es un grupo donde la política de pronto no se debería focalizar, atenderlo y pues que el comportamiento del mercado no sea abusivo, pero tener como ciertos controles. Sobre el grupo BIS, que podría considerarse económicamente subsidiable, es un grupo que se puede comportar con el esquema de ahorro de la cota inicial de subsidio de vivienda y el crédito hipotecario de esa cota inicial con ahorros programados. Es un grupo de vivienda que encontramos hogares que se comportan entre 2.5 y 4 salarios mínimos, y es donde se veía que la política de vivienda siempre se ha concentrado. Siempre nos hemos concentrado en los dos últimos planes de desarrollo, es en el subsidio a la demanda y esperar el ahorro programado y esperar que la banca se comporte bien para darnos el crédito. Y funciona el esquema con ciertas normas de mercado. Ahí es donde se encontró incluso que en ciertas categorías de municipios era un grupo que no debería ser subsidiable. Tanto es así que el Plan Nacional de Desarrollo restringe para los municipios de categorías 3, 4, 5 la financiación de programas BIS y lo deja solamente para vivienda interés prioritaria, que es el tercer grupo, que es un grupo que se detecta que hay unos hogares, y ese fue el nacimiento del grupo de vivienda interés prioritaria, hay unos hogares que tienen ingresos entre un salario mínimo y 2.4, que no encuentran solución en el esquema anterior, porque no tienen capacidad de ahorro y la banca tradicional tampoco va a responder a las necesidades de crédito. Y ahí es donde se concentra la política, la promueve a que los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 concentren sus estrategias frente a ese grupo poblacional. Eso me lo llama por grado de la vivienda, pero entonces ¿dónde está la relación con el suelo urbanizable? Porque si por este lado estábamos encontrando que la política se debe enfocar en ciertos hogares que no tienen capacidad de ahorro, también uno de los grandes problemas es que ese grupo podría llegar a desaparecer por los costos en la tierra. O sea, cuando el Estado iba a entrar con los costos de la vivienda, el suelo, que la incidencia del valor del suelo de la vivienda era tan alta, que igual iba a dificultar la implementación de la política. ¿Cómo se ataca? Hay como tres estrategias que creo que a través del debate las podemos desarrollar y dar cuenta y responder preguntas de cada una de esas estrategias. Pero una es evidentemente a través de las soluciones y de las disposiciones y los planes de ordenamiento territoriales del país. Aquí se ha hecho una evaluación en 121 municipios de las principales regiones urbanas del país que ya retocó un tema del enfoque también regional que se está tratando de dar a la política de la solución de vivienda con enfoque regional. Eso creo que lo podemos desarrollar un poco más adelante. Pero entonces la primera estrategia es ver qué están los planes de ordenamiento territoriales del país, cuáles son los suelos de expansión, cuáles son los suelos desarrollables, cuáles son las zonas de renovación urbana y mejor aquellas de renovación urbana con tratamientos o normas de redesarrollo. Y ver ahí como la oportunidad principal, porque ya tenemos un paso gigante, que es que ya están las normas, o por lo menos ya están las clasificaciones del suelo, que es lo primero que necesitamos. En algunas, la segunda estrategia, ahí, ah perdón, en esas, analizamos 121 municipios de las 19 principales regiones urbanas del país que concentran el 75% de visitas. Y en solamente en esos municipios hay 45 mil hectáreas clasificadas como suelo de expansión. Con un análisis muy rápido, uno podría decir que de esas 45 mil se podrían llegar, incluso uno podría pensar que serían 25 mil destinadas para vivienda, para vivienda. Ahí llegó la primera inquietud. Y la segunda es entrar directamente, como gobierno nacional, con la estrategia de macro proyectos, que ya creo que todos conocemos los efectos de la asistencia de la Corte Constitucional, y era, pero en todo caso, a donde se dejó la puerta abierta para revivir la figura, se revivió con la ley 1469-2011, y es entrar directamente con los municipios, porque ya es el trabajo coordinado con los municipios, a generar suelo para vivienda de interés social. Eso en la medida que sí hay un entendido que el problema del déficit de vivienda en el país no se puede atacar solamente desde un municipio, incluso el tema de Bogotá, con todo el déficit de Bogotá y de la región de Bogotá, no se podría atacar por suelo solamente en Bogotá. tendríamos que tener complementos en la región, en los municipios. Entonces, los macro proyectos se han resultado de una estrategia para atacar la producción de suelo para vivienda a gran escala, y atendiendo además estándares urbanísticos mínimos de calidad, y ahí compartimos como lo que está hablando Fernando, que hace los mínimos y nos estábamos viendo tope. Entonces, también un poco la estrategia es ver en la norma de macro proyectos cómo podemos atacar esos mínimos, pero no para que sean los únicos exigibles, sino que sea un tope de negociación. Pero eso solamente lo podemos tener con grandes, digamos, colchones de negociación, que en este caso sería atacar el tema de manera regional. Entonces, digamos, es como la articulación. La tercera estrategia tiene que ver con la promoción de la renovación urbana, muchísimo más compleja, creo que todos conocemos los problemas que tiene la renovación urbana del país. Más adelante podemos hablar sobre los instrumentos que se están creando y sobre aquellos que nos pueden llegar a apostar para atacar el problema. Entonces, digamos, sería como, dejo sobre la mesa, como estas tres estrategias y esa articulación de atacar el déficit de vivienda y atacar la generación de suelo urbanizable en el país. Muchas gracias, Alonso. A continuación viene la ingeniera Silvia Yohana Camargo, que es la directora del Instituto de Vivienda de Bucaramanga. Gracias, Alonso. Podemos hablar que el 33% de estas viviendas son para estratos unidosos, o sea, más o menos 3.000 viviendas, pero solo Bucaramanga, aunque estamos compuestos por un área metropolitana, podría ascender a duplicar este valor. Importante también hablar sobre Bucaramanga, cómo se ha desarrollado en los últimos años. Hacia los años 70 se desarrolló mediante un modelo centrífugo, todas las personas salieron, muchas familias salieron de la ciudad de Bucaramanga, se ubicaron hacia el área metropolitana, los municipios de Florida, Pidecuesta y Girón, y utilizaron todos esos terrenos urbanizables tan importantes con baja densificación. ¿Y qué pasó? Se acabó el suelo en el área metropolitana de Bucaramanga, lo que pasó es que tocó volver nuevamente a la ciudad, un modelo centrípeto hacia los años 90, el cual se ha densificado predio a predio, y pues con los problemas que esto genera, que se acaba todo el espacio público, no se generan zonas de sesión, en fin, se acabaron los parques, en fin. Ha sido como, digamos, para ponernos en contexto. En el tema social, Bucaramanga también es muy importante, porque nosotros no manejamos casi subsidios de cajas de compensación. En el año las cajas de compensación en Bucaramanga podemos estar hablando que entregan cerca de 800 subsidios, las dos cajas en todo el área metropolitana, o sea que nosotros tenemos que trabajar con la mayoría de la población independiente, que tenemos que ponerlos a ahorrar con el Fondo Nacional del Ahoro para que con viviendas desde el subsidio nacional y promover nosotros directamente los proyectos de vivienda. También es importante en el contexto decir que en Bucaramanga no hay nadie, sino el Instituto de Vivienda, no hay ningún promotor privado, ningún constructor que construya vivienda de interés social y prioritario, todavía la construcción se construye a nivel municipal. Entonces la carga es muy alta. Quiero hablar rápidamente en el tema, digamos, yo sube desde la administración pasada, en la administración pasada, los últimos cuatro o cinco años, puedo terminar un proyecto de vivienda de identificados, y después quedarnos paralizados porque el tema de los subsidios son de difícil cobro y no podíamos realizar proyectos de vivienda por esto. A raíz de la nueva política de vivienda, logramos consolidar varios proyectos, nos quitaron esa carga de cobro de subsidio anticipado ante la Nación, ninguna aseguradora nos da póliza para cobrar subsidio, con la escritura, quién se arriesga a qué constructor a construir vivienda hasta que no le quede subsidio con la escritura. Nadie se quería arriesgar a empujar a manga, entonces esta política de vivienda gratuita, pues, en gran parte nos ha solucionado un poco, digamos, los problemas que tenemos que entrar a solucionar con el déficit de vivienda, y logramos un proyecto de 1.362 viviendas gratuitas y otro de 810. De igual forma, logramos utilizar la parte de habilitación del suelo, que también está en la ley 1.537, y logramos habilitar cerca de 20 hectáreas para desarrollo de proyectos de vivienda prioritaria, lo cual nos pone con nuevos proyectos de vivienda. En el tema de cómo, o sea, ahí ya empiezo entonces a las preguntas que tú hacías, cómo lograr armonizar los problemas de vivienda con los problemas urbanos. Entonces, un gran problema urbano en la ciudad de Bucaramanga es el problema de la segregación. Hay cantidad de asentamientos en Bucaramanga, se ha deteriorado mucho en la ciudad, tenemos graves problemas de riesgo en la ciudad y de amenazas altas por remoción de más, por inhalación, y tenemos muchos asentamientos que tenemos que entrar a consolidarlos o a ubicarlos. Entonces, hay dos problemas en ese momento, la segregación y los asentamientos. Esos asentamientos, obviamente, porque en la renovación que se ha hecho previo a previo, esos suelos se han utilizado únicamente para las viviendas de los estratos 4, 5 y 6. Y Bucaramanga cuenta con muy pocas zonas de expansión urbana. Las zonas de expansión urbana en Bucaramanga, son 150 hectáreas, de las cuales, las 150 hectáreas solo tienen agua disponible hasta dentro de cinco años. Entonces, tenemos que entrar a solucionar los problemas de necesidad de vivienda, también por la renovación urbana. Entonces, ahí se apoya completamente a LOSO. Esa es una gran estrategia que la dejamos planteada dentro del plan de desarrollo, y tenemos ya proyectos y operaciones estratégicas urbanas, como es el proyecto Parque Comunero, que ya cuenta con todos los estudios, para poder sacar adelante un proyecto de renovación urbana, de vivienda e interés social, con valor de renovación urbana, que llega hasta los 175 salarios mínimos, para cerca de 2.500 viviendas. El tema de los asentamientos, nos toca entrar a trabajarlo con los proyectos de mejoramiento integral barrial, que son muy importantes y también son muy difíciles de hacer. La experiencia más importante de mejoramiento integral barrial, que la tiene Medellín, con Juan Bo y otros asentamientos, pero ha sido difícil replicarle a los otros municipios. ¿Por qué? Porque en esos proyectos de mejoramiento hay que perdonar la norma, como se dice, hay que saltar la norma en ciertas cosas, porque es muy difícil cumplir aislamientos, es muy difícil entrar a legalizar, la educación humanamente imposible de legalizar, y toca entrar a consolidar una serie de barrios y asentamientos que no cumplen con nada. Entonces, es un tema difícil de lograr, pero no imposible, y pienso que hacia esa también tiene que ser una de las estrategias más importantes, que nos debemos desenfocar sobre todos los municipios que tenemos la problemática que tenemos en Bucaramanga. En el tema, otro de los problemas urbanos se vuelve la seguridad, la seguridad en realidad radica también en un problema, yo no digo que es un problema urbano, ¿por qué? Porque la solución se hace con urbanismo, entregar un buen urbanismo en los barrios, caso Medellín también con los puís, que las mejores canchas que se construyen, tienen que ser las que se tienen que entregar a los barrios más humildes, no podemos entregarles una cancha normal, en fin, entre mejores condiciones de urbanismo se le entreguen a los barrios más humildes, eso implica mucho en la seguridad. Entonces, pienso que esos tres temas, la renovación urbana, el mejoramiento integral barrial, son, digamos, donantes para ayudar a humanizar, a organizar todos estos problemas de vivienda. Importante también, tenemos nosotros también, somos de las ciudades que también construimos vivienda más pequeña, porque el suelo es muy costoso en Bucaramanga, en fin, hay un sinnúmero de variables que hacen que en Villavicencio se pueda construir unas casas hermosas, casi terminadas, que en Tufa también lo hicieron, y en Bucaramanga entregamos viviendas en obra negra, pero los estamos entregando con urbanismo completo. Eso sí es muy importante. Es preferible que la vivienda se entregue, de pronto no terminada, y no con tantas condiciones, digamos así, de acabados, para los urbanismos, sí se tienen que entregar completos en los proyectos de vivienda, porque las familias, pues sí les queda muy difícil entregar urbanismo. Hemos entregado proyectos en la altura, nos ha ido muy bien, ya Bucaramanga dejó de un lado entregar viviendas, tenemos los últimos proyectos de vivienda, que son 200 casitas, que ya están alcalcadas, y del resto todos van a ser proyectos en la altura. Entonces, pienso que tengo ahorita otros temas para compartir, pero pienso que por ahorita podemos dejar así. Muchas gracias, doctora Yohana. Pasamos a Jorge Pérez, que es un colega con el que trabajamos en el eje cafetero y en la reconstrucción. Y hoy lo tenemos aquí resolviendo un problema bastante complicado. Gracias por lo de guía. Siempre es como van a ir asumiendo los llamados. Yo he encantado de estar aquí con ustedes en este tema también. tan complejo y tan importante y tan apasionante. Yo señalaría una serie de generalidades que me parece que pueden contribuir a la exposición. Uno es llamar siempre la atención sobre este punto en términos de su integralidad. A mí me preocupa, particularmente en Colombia, que normalmente cuando hablamos de vivienda nos remitimos muchísimo al hecho físico y al problema del costo. Y, digamos, se menosprecia o se deja en un segundo valor o nivel el hecho de que en sí misma la vivienda y el hábitat son la ciudad y que tienen una dimensión social y política tremendamente compleja y que reclama una estrategia profunda de Estado. Porque, en mi opinión, digamos, la forma como son signos de vivienda termina siendo la forma como producimos ciudad y se convierte en una estrategia de ordenamiento del territorio. Para no hacer ordenamiento territorial que ya se nos convirtió en otra cosa. Yo creo que estamos ante una situación de inmensas preguntas sobre la organización. El fenómeno no es menor, es un fenómeno crucial para la humanidad en el momento en que vivimos y en el caso colombiano se volvió muy crítico. Somos realmente un país con una dinámica urbana potente y eso se convierte en un interrogante inmenso. Yo vengo de una ciudad que es un fenómeno metropolitano complejo. No solo por lo que tradicionalmente se ha entendido como lo metropolitano, que es la conurbación, sino porque, digamos, el Valle de Aburrá, que es donde está Medellín y otros nueve municipios, es una ciudad, como diría Sergio Gustamante, que se extiende por el territorio de Díaz, pero que además vive en una profunda interdependencia con la región central de Antioquia y en general con otras regiones y que es un consumidor narco de recursos que tiene tremenda incidencia en cómo se desarrollan o no las regiones vecinas y que a través de su huella ecológica plantea unas muy complejas, digamos, preguntas de su sostenibilidad futura. Para no hablar, digamos, de las dinámicas sociales migratorias y las dinámicas de violencia y conflicto asociadas al territorio en este país. Al final, cuando hablamos de las ciudades y de la vivienda, finalmente estamos hablando de nuestro ámbito. Y a mí me parece que ahí hay un interrogante y es, cuando hablamos de estos temas, si, o cuando evaluamos lo que estamos haciendo en estos temas, es si realmente estamos consiguiendo una racionalidad, una sostenibilidad en la producción de la ciudad. Eso yo creo que es un interrogante central porque normalmente uno habla mucho de los costos, perdón, los costos del suelo, los costos de la producción de la vivienda, pero lo que pasa es que los costos dependen de cómo los evaluemos. A mí me parece que una cosa son los costos iniciales y otra cosa son los costos a largo plazo. Aquí me acompaña Diego Restrepo, que es el director del Instituto de Vivienda Nuestro, y Diego lleva un tiempo largo trabajando por resolver problemas en lo que se llama Ciudad de la Nueva Occidente, en la zona de Pajarito, en el occidente de Medellín. Es una explosión urbana en las naderas, en una zona absolutamente inaccesible, distante de la ciudad. Y sí, puede que la tierra haya sido barata, pero llevamos 15 años invirtiendo ingentes recursos en infraestructuras, en metrocables, en escuelas, en centros de salud, en estaciones de policía, etcétera, etcétera. Y hagamos lo que hagamos, esos ciudadanos quedaron segregados de la ciudad y les negamos el acceso a la ciudad. No es lo mismo tener la ciudad en metrocables que tener la ciudad en la puerta. Entonces ahí hay un tema que es profundamente político, que es profundamente social y que es profundamente económico. Pero a mí, pues, el puentico del costo de la tierra me tiene hasta la frente de Sanos. Porque estamos hablando de esto como si fuéramos una empresa. Y sí somos una empresa, pero una empresa estatal, social y de futuro por la sociedad. Y si no entendemos ese fenómeno, vamos a estar siempre perdiendo el año. Me parece que lo estamos perdiendo hace mucho año. Porque seguimos expandiendo y se nos preparan todas las ciudades, llevando a la gente que necesita la ciudad a vivir sin la ciudad. Eso me parece que es una pregunta que nadie fácilmente puede resolver, con lo cual es muy fácil decirlo, y normalmente causa más o menos buena recepción en cada uno de los comunes. Pero yo no estoy ahí para que yo tenga algún respaldo. Yo creo que estamos en un país con una legislación de ordenamiento territorial, pero que todavía no hemos logrado ingresar a la cultura de ordenamiento territorial. Hace poco, cuando pensábamos con José María Esquerra, y él me lo decía con cierta tristeza, planteando que seguimos en estatutos reguladores, códigos reguladores, y no el plan de ordenamiento territorial. El caso de Medellín, pues, es patético. No tenemos un plan de ordenamiento territorial, tenemos un plan de ordenamiento territorial que es un estatuto regulador de los años 80, empaquetado en el formato del plan de ordenamiento territorial. Es un sistema para decir, a través de normas, lo que se puede hacer. No es un proyecto de... Entonces, creo que ese es un fenómeno que es vital en este dato. El otro, o sea, ¿qué entendemos hoy en la realidad territorial de nuestras ciudades y qué debería ser? El otro asunto es que creo que Colombia aún no ha logrado ingresar a una política integral de Estado sobre vivienda y hábitos. Y ahí, obviamente, cuando uno habla de eso, lo primero que tiene que entender, creo yo, es que esto tiene que ser una política de largo plazo. Los sitios, las estrategias, los recursos que se tienen que aplicar a la producción de vivienda masivamente no pueden obedecer a circunstancias constituturales y de emergencia. Tiene que ser una estrategia de largo plazo, como pretenden ser los POT, que pretenden ser estrategias de 12 años en los cuales su territorio realmente pueda acometer apuestas importantes y estructurales. Entonces, mi opinión es que en el tema de la vivienda tenemos más una estrategia de construcción y desarrollo económico de un sector que una política estatal integral de vivienda y hábitos. Entre otras cosas, porque, claro, a raíz de la gravísima realidad que vivimos es que nuestras ciudades crecen crecen con una velocidad inmensa en sus problemáticas y una lentitud inmensa en sus soluciones porque no somos capaces de responder a tantas preguntas al mismo tiempo. Entonces, ni siquiera hemos podido incorporar en la política de vivienda de hábitat incluso a todos los sectores sociales, porque es que deberíamos tener una política de Estado para toda la sociedad del mundo, no solo para la vivienda de la sociedad social, porque es que tampoco estamos necesariamente produciendo una vivienda de alta calidad para los estratos ácidos, es decir, la suburbanización de la ciudad difusa que estamos produciendo en Colombia tampoco es una alentadora como modelo de hábitat. Entonces, ahí hay una cosa que yo trataría de hacer como dos grupos, equidad, integralidad, largo plazo, estructura urbana, estabilidad y sostenibilidad versus coyuntura, segregación social y tiempos políticos e inmediatismo. Ahí me parece que puedo haber contribuido algunas interrogantes en el sentido y bueno, decirsemente que nosotros en Medellín vivimos en un fenómeno metropolitano que plantea preguntas para otro foro sobre cómo gobernar la ciudad del siglo XXI que no es el municipio. A mí me parece que ahí tenemos un contrasentido estructural en el país y en el mundo y es que el fenómeno metropolitano llegó y está ahí y estamos gobernando fenómenos metropolitano con instrumentos del siglo XIX. El municipio no es la ciudad ni siquiera el municipio distrito 1. Aquí tenemos una realidad metropolitana, regional, un sistema urbano complejísimo y lo estamos resolviendo con un conjunto de distrito mínima que el municipio. En el caso de nuestra ciudad tenemos un valle absolutamente urbanizado prácticamente en toda su extensión que no tiene mucho suelo de expansión que es un fenómeno absolutamente integrado en todos los sistemas funcionales urbanos pero gobernado por 10 pones, 10 planes de desarrollo, 10 consejos municipales, etc. Eso requiere innovación, creatividad y normas de estado y lo que tenemos es simplemente unas autoridades ambientales y unas áreas metropolitanas que la nuestra más o menos funciona, sin embargo es floja, es débil y le falta esto. El otro tema que puedo ocultar digamos de Medellín es que claro tenemos una ciudad que ya copó prácticamente todo su suelo por lo cual no haya mucho suelo de expansión eso es una virtud en medio de todo es una fortuna que la geografía nos castigó y nos regaló es que no hay para dónde crecer más. Entonces, uno, tenemos que negociar con los municipios y decirnos sí o sí porque si no no hay futuro y segundo tenemos que crecer hacia adentro tenemos que desarrollar una ciudad compacta sí o sí porque no hay alternativa eso es una maravilla entonces Diego restrepo de estar conmigo dirigido a un instituto de vivienda que tiene una meta en este cuatrimenio de más de 7 mil viviendas entre una nueva vivienda programas de regulamiento etcétera etcétera tenemos una circunstancia positiva si nos sale bien y es que este año tenemos que formular poros y tenemos una circunstancia positiva y es importante que Dios tiene tantos problemas que en el peor escenario va a quedar mejor el nuevo y la otra que tenemos como escenario positivo es que ese fenómeno metropolitano ya lleva la suerte también de tener una institucionalidad metropolitana con más de 30 años de trabajo que hace que haya cierta tradición de trabajo compartido por lo menos en algunas dimensiones de lo que nos dice de hecho desde el 2007 tenemos un modelo metropolitano de ocupación del territorio consensuado del cual se derivaron las restricciones de los 10 spots y que ese acuerdo metropolitano como norma obligatoriamente general es decir es un territorio que en medio de sus contradicciones municipales tiene un modelo metropolitano de ocupación del territorio que da cierta pauta y lo último invitarles desde ya para que este debate lo ampliemos hacia el Coro Urbano Mundial que el país tiene en el 2014 la primera semana de abril y que somos sede en el muchas gracias Jorge muchas gracias Jorge por la invitación y por su participación nos dejo ahora con Gerardo Ardila antropólogo secretario de la educación distrital profesor y ex directo del instituto de estudios iguales muchas gracias gracias bueno yo voy al grano para empezar con el tiempo y poder organizarlo más que pueda lo mejor que pueda la pregunta que me hicieron creo con todo respeto porque el colega no ha sido contestada de todo y yo entiendo que a veces hay ciertas normas de cortesía que no responda a lo que me pregunta pero a mí si me toca hacerlo porque me parece que no hay nada yo creo que uno de los problemas más graves que le pasan a la leyenda a la política en Colombia particularmente es que se utilice con el instrumento de campañas políticas y yo creo que ese es un tema de partida y entre la habitación porque naturalmente cuando eso ocurre pues las distorsiones que se dan en términos de la política que realmente se requiere son muy grandes y son muy peligrosas yo acabo de estar hoy todo el día en la asamblea nacional de Camacol donde hice esta mañana el discurso laboral donde me tocó estar en un debate en la tarde y al final y al final de la tarde en un homenaje a la doctora para que ayer a los constructores naturalmente que estaban llegando todos en la tarde en la tarde y a los constructores de la ciudad y a los constructores pero que están indicando a la manera que están usando las actividades que existen en ciertas campañas políticas en ciertas maneras de construir la política como parte de los instrumentos con la realidad de que de historias políticas y que yo seguramente si ella estuviera me hubiera dicho en primer lugar pues hace unos meses tomamos una decisión que ha sido una decisión muy importante de constituir una asociación de secretarios de planeación de Barranquilla Medellín Cali Bogotá con un doble ánimo y nos ha ido muy bien creo yo también y el ánimo fundamental que nos llevó a hacer esto fue en primer lugar la posibilidad de intercambiar experiencias técnicas y nosotros nos hemos beneficiado equipos de la Secretaría de Planación que han estado trabajando de la mano con los equipos de Jorge en Medellín hemos estado en Cali colegas de Cali han estado en Bogotá es decir permanentemente hemos estado tratando de cambiar nuestras experiencias en aquellos puntos en los cuales nosotros podemos ser fuertes con aquellos en los cuales con toda seguridad somos muy débiles y en otras partes tienen experiencias importantes dentro de esa digamos además de esa primera objetivo de la asociación de secretarios de prevención tenemos uno segundo que era fundamental yo creo por su carácter político que era de conformar un frente que nos permitiera negociar en una mejor condición con el gobierno nacional la permanente injerencia del gobierno nacional y los asuntos municipales que la constitución determina y que nos da como autonomía en particular en lo que tiene que ver con el uso del suelo estoy tratando de llegar al tema y desde luego uno de los problemas fundamentales en esa relación entre el tipo de acciones del gobierno nacional y las posibilidades de autonomía que nos da la constitución que están reforzadas además en la ley 388 del 97 nos llevaron a ver algunas de esas normas y esas leyes porque lo más grave de esto es que no hay una sola ley que lleve a la permanente desmoronamiento de los procesos de descentralización y desde hace aproximadamente 7 años para cada uno es un permanente proceso de descentralización cada vez más agresiva cada vez más irrespetuosa de las posibilidades de decisión que tienen los gobiernos este tema es fundamental me parece a mí porque cuando nosotros hablamos de democracia y de construcción de la democracia tenemos que partir del respeto fundamental por la posibilidad de que los que están a diferentes escalas tengan la posibilidad de tomar las decisiones a esas diferentes escalas y tengan la posibilidad de tomar también no solamente las decisiones sino convertirlas en acciones sino en sueños la gente tiene derecho a tener sueños distintos a los que tiene la dirigencia nacional y esos sueños se pueden y se deberían construir porque eso es democracia lo contrario dentro de las perspectivas que tenemos en los últimos 7 años en los últimos de la nación es que toda la injerencia en los asuntos municipales no va como decía en una sola ley sino que se distribuye de pedacitos yo no sé por qué lado están dando hasta contienen tomar decisiones y se da cuenta que siempre por encima hay una norma nacional reciente que se limpia en primer lugar tenemos el problema que hemos compartido todos esto lo hicimos entre todos como parte de los debates que hemos aparecido en el grupo de secretarios de la nación por lo tanto le doy también crédito a por y además lo vuelvo culpable para no llevar yo toda la culpa que yo creo que al doctor que le disculpa entonces el tema el primer tema gravísimo que nosotros tenemos que tiene que ver con aeropuertos ustedes no se imaginan lo lamentable que es tener que negociar con la aerocivil en el caso nuestro el tema del aeropuerto El Dorado y los procesos de desarrollo y de construcción nueva del aeropuerto El Dorado cuando la de los ciudadanos dicen que sencillamente no tiene para qué contar con nosotros que tenemos realmente que reconocer una extraterritorialidad del aeropuerto de la ciudad entonces nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisiones porque además la mayoría de la información es información reservada y secretaria en la oficina hace unos tres meses por lo menos nos reunimos con el doctor Santiago Castro y cuando le pregunté qué van a ser las decisiones más importantes me dijo que tal vez lo más importante es que había una tercera pista y que esa tercera pista se haría fundamentalmente para poner a la operación militar y entonces la primera pregunta que le hago es en dónde la van a hacer naturalmente lo primero que me interesa como secretario de organización y la respuesta que me dio fue hay una cláusula del contrato que impide que incluso a mi director de aerosil se me diga dónde se va a hacer eso es secretario una respuesta a esa naturaleza naturalmente no solamente es ofensiva sino que además implica que nosotros nos planteemos si esa es verdaderamente el proceso por medio del cual tenemos que generar nuestras relaciones entre la ciudad y los entes nacionales que toman decisiones en nuestro territorio y si esa es la base de nuestras decisiones el decreto 2201 del 2003 aclara cómo debería comportarse esa relación con los aeropuertos pero desafortunadamente hoy en día ninguno de nosotros tenemos ningún tipo de posibilidades como municipio en las decisiones que se toman que además están protegidas por el carácter de seguridad nacional que le da un aditivo más de complejidad el segundo tema complicadísimo con la ley antitrámites la ley antitrámites es terrible para nosotros la ley 0019 de 2012 no solamente modifica el procedimiento para la presentación de la discusión y aprobación de los planes parciales y nos deja en unas circunstancias dificilísimas no tenemos nada que hacer con los planes parciales y cada que tenemos problemas con los planes parciales tenemos que decirle a quienes nos preguntan por qué los planes parciales no pueden avanzar es que depende de una normatividad nacional no están nuestras manos hacer los ajustes necesarios pero en cambio la ley antitrámites nos puso una situación muy difícil para el manejo de esos planes parciales pero quizás lo más grave y lo que más atenta contra nuestras posibilidades en esa ley antitrámites es que la ley antitrámites es medio único en el cual se mete con las privalías y con la manera que los principios definen las privalías y lleva a que la participación en privalías solo le será exigible al poseedor o propietario del inmueble respuesto del cual se da liquidad o inscrito en el respectivo poliomático inmobiliario y que no podemos determinar otras formas de cálculo y de exigibilidad de las privalías con lo cual nos quita una de las posibilidades no solamente de acceso a recursos sino también de posibilidad de equilibrar la redistribución de la riqueza y desde luego una sociedad menos segregada el otro tema la otra ley que yo podría mencionar rápidamente es la ley 617 del 2000 que ustedes saben muy bien que se refiere a las regalías y que cambia por ejemplo la generación de participación y al hacerlo desde luego también le arranca a los municipios una posibilidad que tenía que era la posibilidad de manejar las decisiones sobre esas regalías entre las cosas complicadas que trae esta ley está el problema de que para aprobar cualquier proyecto que tenga que ver lo voy a mencionar un poquito más en detalle adelante pero dice la norma que los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento por los fondos de desarrollo regional y el fondo de ciencia y la innovación deben contar para su aprobación con el voto positivo del gobierno nacional es decir no podemos hacer nada sin el voto positivo del gobierno nacional cuando nos reunimos en el local yo represento al alcalde del local regional cuando nos reunimos en el local de tomar decisiones ninguna decisión tiene sentido hasta tanto no tengamos la decisión del gobierno nacional para cada uno de los proyectos esto pues se suma a toda esa andanada de erosionamiento de las posibilidades de toma de decisiones en los municipios por último pues a eso sí tendría que ir a mucho tiempo pero yo quería mostrarlo dentro de un contexto está la ley de vivienda naturalmente la ley 1337 del 2012 que entre las cosas más importantes se establece que los alcaldes de los municipios y de los distritos deberán enviar al ministerio de vivienda ciudad y territorio un informe anual con el inventario de los estudios de propiedad del municipio distrito departamento a la que están destinados para vivienda de bici y exige dentro de esa misma pone un trámite para ajustar excepcionalmente los planes de ordenamiento territorial cambiando las reglas de juego que proponía la ley 388 en 1947 por ejemplo la situación también por fuera del alcance de las posibilidades de decisión de los gobernantes municipales hay otro tema importantísimo también esa ley de vivienda que es la que tiene que ver con la provisión de servicios públicos que a nosotros personalmente en Bogotá nos genera un problema muy grave porque exigen que los proyectos que se presenten deben contar con la provisión obligatoria de servicios públicos y nos obliga a poner servicios públicos en áreas en las cuales nosotros no tenemos intención de permitir el desarrollo de manera que es una ley que es conflictiva permanente con las decisiones que nosotros tenemos que tomar como medicinos yo podría seguir con muchas más pero quisiera pasar solamente para en la última que quisiera mencionar que es la ley de minería con todas las implicaciones de la minería sobre las ciudades y especificamente las implicaciones que tiene en ciudades como la nuestra en Bogotá donde nosotros después de hacer un esfuerzo muy grande para controlar la minería y para poder manejar las condiciones del reto bueno sobre el robo después de reunirnos con el gobierno nacional para pedirle su apoyo inclusive yo hablé directamente con el presidente para pedirle su apoyo la posibilidad de que el gobierno nacional no cambiara nuestras propuestas o simplemente que demorara un poquito la norma que acaba de la ley que acaba de despedir y que hasta el 20 de marzo pudimos discutir mientras nosotros terminamos no nosotros en Bogotá sino mientras los municipios terminaban la revisión de sus planes de ordenamiento para tratar de ser un poco más respetuoso de las decisiones que tomaron los municipios salió la norma a mitad de camino antes de que nosotros hubiéramos terminado un poco apresurada la norma en el caso de Bogotá no solamente reincorpora reintegra las áreas mineras que nosotros estábamos negando sino que nos pone nuevas y nos obliga por ejemplo en el caso del batallón famoso de artillería al lado de la avenida Caracas a incluirlo ahora como zona minera lo cual va a tener efectos muy muy perjudiciales para la vida de las poblaciones que están instaladas en todos esos barrios me dicen todo lo que es el tujuelito esa zona es una zona donde tenemos alrededor de 2 millones de personas porque el tema en Bogotá es un poco más difícil de todo por la escala si yo podría seguir avanzando con con las implicaciones y hablar pues con todas las normas que que se expidieron durante la administración de la doctora Beatriz Uribe con relación a a cosas tan puntuales y aquí tengo otro otro comentario y es cómo se hacen normas para solucionar un problema puntual en un sitio específico un decreto una resolución que tiene nombre propio y que busca generarle posibilidades a un proceso particular sin tener en cuenta que esa norma es de aplicación nacional y que uno de los problemas grandes que tenemos es que nuestras ciudades no son homogéneas ni son idénticas ni son iguales que los procesos históricos sociales políticos económicos son completamente diferentes obviamente yo tendría que terminar con hacer un comentario obvio de la decreto 075 del 2013 que es un decreto que fue hecho favor y por lo tanto los de Medellín los de Bucaramanga los de Manizales va a hablar porque no nos tocó un proyecto de hecho en el momento en que estábamos presentando el plan de ordenamiento territorial para obligarnos a disminuir en primer lugar las cargas que estábamos haciendo a cambiar nuestros porcentajes de obligatorios de bien de interés prioritario en los distintos proyectos y desde luego también para disminuir los tipos de usos que eran objeto de cargas dentro de nuestra propuesta tuvimos que no presentar el plan de ordenamiento territorial el 4 de febrero como lo habíamos propuesto hacer ajustes que afortunadamente ya hicimos están colgados espero que no salga un nuevo decreto que nos impida ya con las nuevas salidas que hicimos para poder mantener unas nuevas condiciones que nos obligan a cambiar nuestra visión de ciudad a la que tenemos derecho nosotros estábamos planteando la necesidad de desarrollar la ciudad en concentración trayéndola hacia un área específica y este decreto nos lleva nuevamente casi a la obligatoriedad de tener que poner un interés prioritario en las áreas específicas de manera que toda esta serie de circunstancias estoy corriendo si corremos cada una de estas cosas en detalle el panorama es bastante triste y bastante lamentable antes de terminar pues yo quiero manifestar que hay una y una que es nosotros conseguimos la vida de la manera de construir sociedad no de construir ni siquiera ciudad sino de construir sociedad y una manera de vivir en sociedad y pues lo que nos llega al gobierno nacional es una visión de la vivienda como negocio nosotros pues desde luego respetamos esa visión porque es obvio la vivienda también tiene que ser negocio y también tiene que ser una alternativa de generación de empleo y de esas cosas pero ante todo tiene que ser una alternativa fundamental nuevamente tiene que ser uno de los instrumentos de construcción de sociedad de construcción de equilibrio de construcción de equidad de construcción de igualdad de construcción de posibilidades distintas Bogotá a diferencia de otros municipios el suelo se agota lo que le pasa a Medellín eso compartimos con algunas diferencias con diferencias fundamentales pero el tema de que el suelo se agota tiene que ver también con el hecho o tiene que ver con nuestro principal problema con el gobierno nacional es que la visión de ciudades que tiene el gobierno nacional se fundamenta en la expansión y la visión de ciudad que nosotros estamos proponiendo tiene como eje fundamental la no expansión y desde luego todo el tiempo nuestras normas y nuestras concepciones van a estar atravesándose la una a la otra a la medida que Bogotá en este momento por lo menos está reconociendo que no tenemos más posibilidades y que no tenemos ya la posibilidad de darnos el lujo de invadir aquellos territorios en los cuales estábamos localizando a poblaciones en condiciones verdaderamente lamentables en los decretos que permitían la ubicación de poblaciones entre el fútbol y la desenfocadora del reto un pueblo sobre el borde occidental en todos los decretos lo que hacemos es coger un decreto y lo copiamos lo copiamos cambiando los dobles y los demás en prácticamente todos los decretos que autorizaron localizaciones de urbanizaciones en esas zonas el artículo 8 dice el parágrafo primero del artículo 8 que Camilo se sabe en memoria también dice es absolutamente necesario que las personas que se asienten en este territorio tengan conciencia de que tendrán la posibilidad de inundación entre el 10 y el 65% en los próximos 10 años y que son responsables por su vida y por su bienes eso dice y que pueden mirar cualquiera de los decretos de Campo Verde a mi me parece que con eso no podemos continuar estando de acuerdo a mi me parece que esa no puede ser en área de que estamos generando empleo de que estamos construyendo viviendas la posición que podemos tomar como gobernantes porque tenemos además una responsabilidad ética moral esto es inmoral una posición política que tenemos que defender naturalmente y que debemos defenderla claramente aunque nos cueste lo que nos cuesta porque naturalmente tampoco tenemos todo el sistema que nos ayuda a hacer la propaganda por último yo pienso que hay otro tema aquí que es importantísimo se me dio mencionar una última las APPs las APPs que son tan interesantes y que las hemos estudiado por nuestra asociación con tanto cuidado las APPs terminan siendo muy difíciles de llevar a la práctica porque exigen que todos los proyectos que propongamos tienen que pasar por el Ministerio de Hacienda y hoy eso es posible y es relativamente fácil en la medida que tenemos 4 nosotros en Bogotá tenemos 25 pero digamos que no es tan difícil con 25 ¿qué pasará cuando tengamos 1000? si es que la cosa fuera exitosa desde luego y tendríamos en lugar de que eso funcionara rápido una acumulación de una imposibilidad para llevar a cabo esas asociaciones públicos que están proponiendo la ley y todo eso se basa en el hecho de que tenemos una concepción de que la nación es pura y prístina y que por el contrario los municipios son incapaces corruptos y no tienen la posibilidad de tomar decisiones partiendo además de un proceso de antropomorfización de los entes administrativos muy curioso que hace que todo un municipio sea corrupto o que toda decisión de la nación sea prístina y adecuada y correcta yo no quiero abusar del tiempo pero sí quería plantear algunas básicas ideas de lo que a diario tengo que enfrentar como secretario de la nación de Bogotá muchas gracias Gerardo a continuación va a ser un comentario del profesor Luis Fernando González de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Medellín estamos un poco como mencionaba Carlos en el ánimo de empezar a mirar los problemas urbanos más allá de Bogotá y ampliar las fronteras del instituto y de la Universidad Nacional sobre estos temas posteriormente yo voy a hacer un par de preguntas a los a los cuatro invitados y después voy a a invitar a los asistentes a hacer tres preguntas digo tres porque es que no tenemos mucho tiempo más tiempo para que se puedan me tocará hacerlo subjetivamente mirando las caras y las estaturas para saber a quién le oye a dónde hacer la pregunta pero no tengo nada profesor Luis Fernando espero que lo que digo pues la gente como el de la iglesia no sea cierto que haga un comentario porque tengo varios comentarios y fundamentalmente reforzando algunos aspectos que ya han mencionado quienes han de ser hay una cosa que es muy clara y hay que decirlo en términos continentes no hay política de estado de vivienda y menos de política de vivienda ya lo grave el asunto es que habíamos avanzado de vivienda a hábitat y el hábitat se ningunea y desaparece y pese a las buenas intenciones y a los intentos de incorporar algunas variables en términos de hábitat esto no es cierto no es posible bajo los enfoques actuales y la manera en que se está planteando y luego de avanzar entonces estamos retrocediendo y vamos a ver por qué y tiene que ver con algunos aspectos algunos aspectos uno de ellos es que la política de vivienda y hábitat está secuestrada ya lo mencionaron algunos de manera elegante diplomática pero hay que decirlo abiertamente el discurso camacolero secuestrada política de vivienda bajo la triada empleo desarrollo y déficit y bajo eso cualquier movimiento alrededor que perjudique sus intereses sale a relucir este santo real de déficit desarrollo siempre hemos dicho que el empleo de la construcción es lo más deleznable lo más volátil y este caballito de batalla implementado desde el sector líder de la construcción es decir seguir asociando el problema de la vivienda y al sector líder de la construcción será un absurdo y un impedimento para tener una política de vivienda y algo en el avión venía y leía en la asamblea de camacol el alcalde de mellín Aníbal Gaviria anunció la próxima expedición de un decreto que aclara la normatividad de obligaciones urbanísticas en edificación de novedades iniciales no se dio dice el director de camacol el decreto va más en la dirección de las propuestas y solicitudes hechas por camacol siempre se normatiza en beneficio de camacol y si va en detrimento de camacol entonces vienen los gritos en el cielo como en el caso creo de Bogotá como intuyo y el leído entonces en ese sentido me preocupa grandemente que se siga planteando que hay una política de vivienda perdón donada y no hay también porque una política integral como señaló Jorge de la venta y alta tienen que ir de la mano del déficit cualitativo y el déficit cuantitativo la relación es 1 a 2 por 1 de déficit cuantitativo y lo que se ha hecho en términos de vivienda gratuita y de toda esta especulación inmobiliaria es desconocer la importancia de atender el problema habitacional de los sectores pobres que ya tienen propiedad del suelo que han construido de mala manera que tienen materiales de muy baja calidad y a lo largo etcétera esa apreciación que debería atenderse en el sentido que es en donde está más enfocado el tema del déficit cuantitativo señala la encuesta longitudinal colombiana de la Universidad de los Andes muchos hogares muy pobres tienen viviendas propias pero en pésimas condiciones de vida y la universidad entonces no se enfoca pese a que se anunció y se habla de renovaciones urbanas etcétera la doctora Silvia señalaba la imposibilidad casi de trasladar el mejoramiento barrial y las experiencias exitosas de la Herrera y Juan Bobo a otras ciudades yo me preguntaba con el profesor Carlos Torres si haríamos una evaluación de políticas de mejoramiento integral barrial existe una política cómpens alrededor de un cómpens alrededor de ello y no se desarrolla cuál es la dificultad para hacer mejoramiento integral barrial anclando in situ la población pese a que Medellín tiene ese proyecto exitoso de la Herrera y Juan Bobo que ha ganado premio presentado como paradigma en el mundo en los dos anteriores gobiernos hicieron 15.886 soluciones de invierno de las cuales solo 1886 eran mejoramiento integral barrial las otras 15.000 eran expansión urbana a esos límites que se le da a lo Jorge ahora entregando ingentes recursos del erario público a darle vida a algo que en una administración fue un embelático y le tocó recibirlo a dos administraciones para darle respiración artificial y cada rato esa pipeta de oxígeno pero que en este caso es de plata se agota y tiene que volver una de otra vez mientras que ayer una gran cantidad de viviendas solo 881 viviendas tienen un efecto y una repercusión mayor en el territorio y en la sociedad que es lo más importante solo son 88 886 soluciones en la red pero como hay también mejoramiento in situ mejoramiento ambiental condiciones de habitabilidad etcétera etcétera donde ya no es un tema de viviendas sino de agua pero son a pesar de eso son el porcentaje menor de la intervención cuando debería ser mayor además en esta política de construcción y de política inmobiliaria y de economía del sector líder sigue siendo un absurdo seguir diciéndole al país que se está atendiendo al problema de la vivienda de interés social sabemos hasta la saciedad que es una mentira la vivienda de interés social porque no llega a los estratos a las poblaciones de más bajo recursos porque hay incapacidad de compra y esa vivienda de interés social está disfrazada para los estratos medios y muchas son estrategias de las empresas constructoras para vender a estratos tres y cuatro como vivienda de interés social entonces tampoco ahí hay realmente un efecto contundente en términos de política de vivienda y la segunda nocha hoy como el quinto señalo el problema de la calidad educacional ya se ha señalado los mínimos convertidos en máximos ¿cuál es el mínimo vital? y seguimos pensando en el hecho de que hay que construir con lo mínimo mínimo porque se agotó el suelo el doctor Montenegro decía que a los únicos que se le agota el suelo son a los pobres yo no creo a los únicos que le agota el suelo es a Camacol y siempre están pidiendo más los pobres de alguna manera hacen suelo mal vienen son de riesgo vulnerables a los que se le agota el suelo es a Camacol entonces en ese sentido no podemos seguir con el cuento de una pérdida de calidad habitacional por agotamiento del suelo pero entonces aquí se plantea un hecho que es importante y lo enlazo con lo que han señalado los demás panelistas y es que no existe una política pensada de largo plazo que relacione vivienda ciudad estructura humana regional ordenamiento territorial y modelo económico eso se ve como grande pesado pero real si todo si la doctora se nos agotó el suelo en Bujramán si el doctor se nos agotó el suelo en Medellín si el doctor se agotó el suelo no nos podemos expandir al norte entonces ¿dónde? pues entonces no existe una visión nacional de estructuración y de equilibrio del territorio y seguimos centrándonos en políticas en las ciudades en las cuatro o cinco grandes ciudades y no en unas políticas donde el modelo económico impulse el desarrollo de unos centros urbanos en otros territorios donde la actividad económica enfocada a la exportación haga viable esos centros urbanos se preguntaba Juan Pablo Ruiz ¿cómo es posible que se diga insistiendo que Bogotá donde llevar una tonelada para la exportación vale 88 dólares toneladas si no estoy mal de Bogotá a la costa Caribe de Bogotá a Buenaventura 54 y a Buenaventura Singapurba de 60 esa misma tonelada si sigue insistiendo en un modelo económico en contraria a la geografía en contraria de los recursos ambientales en contraria de la sostenibilidad y el equilibrio territorial entonces seguimos pensando enfocándonos en las políticas urbanas en la concentración de los grandes campes y no en la desconcentración ni en un factor de equilibrio territorial que permita una visión más ajustada a la realidad territorial pues ni siquiera hemos hecho una ley de ordenamiento territorial una ley de ordenamiento territorial adecuada entonces se me hagan estos aspectos porque me parece que centrarnos únicamente en el tema de la vivienda sin entender el problema de la vida centrarnos simplemente en la provincia de las ciudades sin entender el equilibrio territorial tampoco nos plantea una posibilidad porque entonces seguiremos en el mínimo y no en el medio que requiere la población porque igual la autora señalaba hombre hay que pensar en el problema de empleo que nos ganamos con dar de agenda en medicina y los costos de permanencia son altísimos y la gente rápidamente vende a pesar de que no fue a vender y aparece un mercado de la legalidad que es muy diciente rápidamente se abandonan y se venden se subregistran se venden informalmente hay nuevas formas de ventas y se abandonan rápidamente para ir a ocupar nuevos lugares porque los costos de permanencia son imposibles y entonces se seguirá en un juego malévolo que difícilmente podrán solucionar las administraciones municipales con sus propios recursos dejo ahí también para entrar al debate y las preguntas de la gente como tenemos muchas gracias profesor González hace unos 35 años yo era arquitecto joven me ilusionaba que las ciudades fueran mucho mejores y el economista Rodrigo Maldí que me presentó al profesor Kerr me lo presentó con el ánimo de que yo le explicara qué era lo que quería hacer hablamos un rato y él después me dijo mire lo primero que hay que hacer es solucionar el problema de la cantidad y lo va a solucionar el sector informal como me dijo el sector informal en esa época se hablaba de los piratas no van a solucionar los piratas después eso es un problema delicado que es el problema de quién gobierna la ciudad y en eso este país se va a gastar un poco de tiempo y muy posiblemente por allá cuando usted tenga mi edad me dijo podrán empezar a llamarlo a usted para ver cómo se mejora la calidad de los espacios urbanos porque me va a morir y me van a llamar a eso y la visión profética del profesor Kerri creo que se ha ido dando juiciosamente hoy estamos en Dios en el embrollo de quién gobierna para la ciudad y yo pienso que en eso tenía absolutamente toda la razón fue una lección que en ese momento no entendí yo voy a hacer dos preguntas voy a reducirlas a una sola en ánimo del tiempo porque después prefiero más bien que a las tres preguntas del público se puedan dar y tienen que ver con el problema del gobierno la pregunta es un poco este programa de vivienda o este conjunto de políticas en torno al desarrollo urbano están afectando la gubernamental de la ciudad adicionalmente a la ruptura del marco tradicional de lo que es la ciudad el salto a las regiones urbanas están poniendo en cuestión la gobernabilidad de la ciudad un alcalde como el de Medellín o el de Bucaramanga como el de Bogotá para citar los tres casos que hay ahí que hay aquí tienen la capacidad para gobernar los procesos urbanos que en este momento se están dando no solo entre sus territorios sino en el conjunto de territorios que afectan la ciudad voy a darle la palabra en el mismo orden para que respondamos a esto vamos dando las preguntas del otro lado bueno perdón lo que pasa es que ahí me cambia un poco el rol porque sí me entraría como a explicar también otras medidas que creo que se nos haría como más largo el problema pero o la respuesta pero quisiera quisiera recoger un poquito de donde quedamos porque sí me interesaría también entrar en el debate porque es más a veces problemas que soluciones se habla de una política expansionista ahorita como utilizando el término expansionismo por expansionismo y hay que entender un poquito las razones de la necesidad de expansión muchas veces en el país el 75% del déficit cual cuantitativo de vivienda está concentrado en 120 municipios del país y como decía al principio siempre hemos hecho el cálculo que se necesitan por lo menos 7000 hectáreas de sueldo urbanizado si hacemos ese cálculo y lo encontramos en la renovación urbana y me detengo un poco al 2004 cuando se expidió el documento COMPES 3305 que hablábamos de las ciudades compactas y la estrategia de renovación urbana como la gran estrategia hay que revisar que se ha hecho en los municipios del 2004 en temas de renovación urbana es decir de verdad es necesario densificar nuestras ciudades y hacer ciudades más compactas lo compartimos como gobierno nacional y digamos en su momento con el documento COMPES como un documento de política de estado pero también al afrontar un problema cualitativo porque primero la cantidad solucionar la cantidad también tenemos que ver que hay áreas que se deben aprovechar en la ciudad y no es una digamos política de intervención del gobierno nacional porque precisamente estamos buscando hacerlas donde los mismos municipios han establecido esos lugares en sus modelos de ordenamiento aquí por pura casualidad están las tres ciudades que se les agotó el suelo pero no lo dijo Camacolo no lo dijo el gobierno nacional lo dijeron ellos mismos pues no entiendo donde es quien es el que está diciendo que se les agotó el suelo que se agotó el suelo de las ciudades pero no de las regiones entonces y ahí viene un tema de gobernabilidad porque el déficit y como lo decía al principio se debe afrontar de manera el déficit de vivienda el problema de servicios públicos se debe afrontar de manera regional y no tenemos alcaldes para las regiones no porque falte voluntad sino porque faltan muchas veces los instrumentos está la ley orgánica de ordenamiento territorial que siempre hemos dicho y hemos compartido incluso como ministerio que se nos quedó corta porque no era lo que creo que trajo muchos instrumentos como decía Jorge casi que del siglo pasado porque son más planes y más planes pero no hay instrumentos de gobernabilidad pero es lo que tenemos y es con lo que podemos afrontar porque finalmente es con lo que como está estructurado el estado el tema del déficit como lo planteaba hay que verlo en tema en perspectiva regional verlo solucionarlo desde los planes de ordenamiento territorial ahí si toca hacer como un super esfuerzo porque pues Jorge siempre ha estado liderando el tema desde que yo lo conozco 10 años tratando de armonizar planes de articular lineamientos de orden metropolitano todo con un con una voluntad eh institucional una voluntad política desde los planes de desarrollo en este caso de los municipios del del que hacen parte del área metropolitana pero en realidad cuando no va a ver dientes cuando va a ver eh medidas desde la ley pues no existe el área metropolitana por ejemplo es una figura que se queda corta para lo que en realidad necesita que necesita en términos de integración sobre la hay un tema que pues es muy importante tocarlo eh lo de la la interferencia de pronto en materia de autonomía municipal pues desde el ministerio lo que pasa es que nos toca ver la realidad de 1103 municipios que tiene el país actualmente son 1103 municipios son 1103 planes de ordenamiento territorial y no podemos estar pensando en que expulcando todas las normas de territorio a ver a quien podemos contraversir en sus normas tenemos una sola ley en que nuestro gran marco normativo es la ley 388 tiene unas disposiciones y todas las reglamentaciones que se hacen del gobierno nacional parte de lo que la misma ley 388 dispuso que debía hacer el gobierno nacional hay muchos temas y creo que no se trata de hacer una lista de cargos ni mencionarlas acá pero por ejemplo el tema de los porcentajes de suelos destinados para vivienda de interés prioritario era un tema que incluso estaba reglamentado en el decreto 2159 que reglamentaba la ley 1151 del plan del plan nacional de desarrollo 2006 y 2010 el actual plan la derogó pero en la medida que se ha la traída la disposición y la facultad reglamentaria la traída la ley 388 es una facultad reglamentaria que siempre ha tenido el gobierno nacional en este caso encabeza del actual ministerio de vivienda anteriormente con el ministerio vivienda y desarrollo territorial pero es un tema que todos los municipios del país estaban pidiendo porque muchos en muchos municipios no se reglamentan las figuras de pronto como lo hace Bogotá de pronto como lo hace Medellín y si vamos a ver el desarrollo reglamentario de la ley en realidad ahí nos vamos deteniendo Bucaramanga en la revisión ahorita está metiendo reglamentaciones de instrumentos y como tienen la misma lógica de ley uno pues puede suponer que en la revisión no van a quedar todas las medidas en el caso de Bucaramanga todas las medidas sino que la van a tener que reglamentar posteriormente una vez adoptada la revisión ajuste del plan de ordenamiento territorial lo que quiero decir es que hay 1102 municipios del país porque la tercera ciudad del país Cali no tiene reglamentado su plan de ordenamiento territorial necesitan tener una base normativa desde el gobierno nacional y así lo han pedido cuando se traje a población el decreto anterior de porcentajes porque íbamos a las ciudades del país y nos decían no derogaron el decreto y ahora nos quedamos sin la exigencia de los porcentajes entonces nosotros decíamos pues ustedes no tienen que esperar a que el gobierno nacional los despide ustedes tienen toda la facultad de su plan de ordenamiento territorial no pero acá no se dan esa pelea no es que aquí no se puede desarrollar no pero como lo desarrollamos es un tema que en muchas partes del país si necesitan una norma tope de comportamiento porque pues la ley no da todos los aspectos puntuales para desarrollar los instrumentos y eso si sería una invitación digamos a la academia a ver también los planes de ordenamiento territorial como están regulados y verdad como están orientando ya en la minucia el desarrollo urbano del país gracias don doctora Johanna tengo una pregunta y por gobernar bien entiendo la responsabilidad de ordenar y solucionar el clima que está viviendo se están afectando la gubernaría local este tipo de programas o leyes bueno por el contrario la verdad en el caso de Bucaramanga esto si ha sido un salvavidas y creo que para muchos municipios pequeños o de igual tamaño en el que yo estoy ¿por qué? porque es que el problema esa descentralización que hubo hacia los municipios en el tema de vivienda que los municipios le entregamos subsidios y ustedes organizan el tema de vivienda se nos generó fue una gran cartera de cartacheques guardados en las casas de todas las personas y también se generó una problemática social de no generar vivienda por muchos años entonces veníamos con esa gravísima digamos carga en las espaldas en el caso mío yo me sentía mal cuando iba a todos los controles políticos en el consejo cuando me entrevistaban en todos lados de cuántas casas se ha hecho viajé por toda Colombia buscando todos los modelos de construcción de vivienda vine a Bogotá y dije pero qué maravilloso acá veía las cajas de compensación dando subsidios a todo el mundo al instante en Bucaramanga solo hay tres convocatorias en el año por las cajas casi no adjudican subsidios o sea el caso es muy diferente y para nosotros el tema de la gobernanza y la gobernabilidad con esta ley pues antes nos en vez de de afectarnos nos ha fortalecido en estos temas hay un problema social muy grave que se debe que se debe tratar de de mitigar pienso que el déficit de vivienda era muy alto y estas siete vivientes en el caso de Bucaramanga que nos van a corresponder dos mil cien pues si nos ayudan en gran medida a dar una solución inmediata a estas familias más pobres es que es muy difícil digamos en mi caso encontrar casos todos los días cantidad de gente viviendo en la miseria completamente que necesita al menos tener un techo con unas condiciones mínimas y volvemos y volvemos al tema del metraje lo que sea es mejor que vivir donde están ahorita entonces esta ley si nos ha ayudado en gran medida y por el contrario el alcalde los concejales en Bucaramanga todo el mundo apoyó las medidas porque fue muy difícil para mí yo tenía muchos proyectos listos pero no los podía utilizar en los lotes por temas de uso del suelo en fin cantidad de cosas y la ley me dio todos los mecanismos para habilitar bastantes hectáreas para estos proyectos de vivienda prioritaria y lo hicimos en tiempo récord hicimos los proyectos en fin de término los rehabilitó y logramos pues pasar para 2.100 viviendas entonces en nuestro caso para solucionar el tema si nos ha servido muchísimo el problema social que hay en Bucaramanga es muy grande demasiado desplazados también también somos una ciudad capital tenemos sur de Bolívar en toda la parte de sí sobre todo sur de Bolívar donde hay un conflicto muy grande y pues somos ciudades que esta ley impacta de manera positiva el doctor bien lo decía el problema es que esas leyes pues no tienen como aplicabilidad para todas las ciudades Bogotá sería un caso diferente pero en el caso de mi ciudad sí es muy bueno un tema muy importante yo pienso que la renovación urbana se la está tocando el ministerio en mi caso particular nosotros el ministerio porque nos financió los proyectos de los estudios de renovación urbana este proyecto fue llevado hasta Corea y ganó desde el premio de un proyecto digamos como proyecto como idea de proyecto en sostenibilidad urbana le estamos apuntando al tema de la renovación fuertemente y pienso que ¿por qué no se ha hecho mejoramiento integral barrial? porque tenemos un caso de un proyecto que estamos planteando en el que hay cerca de 500 viviendas nos vale 50 mil millones hacer ese ese mejoramiento integral barrial para 50 viviendas y un proyecto de vivienda prioritaria de 1300 1400 viviendas vale los mismos 50 mil millones entonces a veces por eso también hay que solucionar de manera digamos rápida el déficit cualitativo cuantitativo y el cualitativo a veces se deja a un lado por los costos tan altos para poder invertir entonces en ciudades como la mía repito la ayuda del gobierno nacional el tema de esa digamos centralización más para para la nación en el tema de digamos por ejemplo las viviendas gratuitas que ellos son los que contratan directamente me ha solucionado un problema muy amplio por ejemplo ayer un proyecto directamente que estamos haciendo lo de la de desierto de construcción de 116 viviendas en un barrio que se llama La Feria nadie ningún constructor en Pucaramanga se presenta yo saco las licitaciones públicas para que los constructores se presenten y nadie se presenta a hacer esas casas o sea los constructores no quieren el hecho de que el gobierno nacional lo haga hay una credibilidad en el pago de los subsidios como tienen las fiducias creadas en fin el esquema que montaron hace que los constructores si participen dentro de estos procesos y se puedan hacer entonces repito nuevamente yo si veo con complacencia digamos esta ley de vivienda la pude aplicar perfectamente para la habilitación del suelo para poder conseguir 2100 casas que para Bucaramanga en recursos económicos y es que ingrese a la economía de Bucaramanga de manera de trabajo así sea también digamos de obrer o mano de obra no calificada en fin se va a generar una economía por un tiempo por un año o año y medio de los 18 meses que dura la construcción de 1100 casas de más de 70 mil millones 90 mil millones perdón entonces son recursos que un municipio como el nuestro no lo tiene nosotros tenemos para un co-trenio 350 mil millones o sea con este proyecto de vivienda estamos trajimos a Bucaramanga la tercera parte de los recursos que vamos a tener en un co-trenio entonces son proyectos que yo se aplaudo y que Bucaramanga necesitaba si se requiere entrar a mirar una visión de vivienda y de política nacional en temas de renovación y en temas de mejoramiento interior barial pero el tema son los costos económicos gracias doctor doctor yohana bueno empiezo por la pregunta porque pareciera que la estaba evadiendo la vez pasada nosotros tenemos un problema mayúsculo con el decreto 075 de 2013 porque mucho con este decreto y con los anteriores porque el plan de ordenamiento territorial expedido en el 2006 tenía una estructura y con su estructura y los decretos se desencadenó un problema muy complejo de producción de lo que se va a llamar las falsas PIP tenemos unos vacíos normativos unas contradicciones de normativos que se han convertido en mecanismo para que el sector productivo de la vivienda las curadurías y la propia cristal en medio de su falta de claridad hayan permitido de manera real construir muchísima vivienda que llega a extremos tales como incrementar las densidades planteadas en más de 38 veces eso es un desequilibrio brutal que está generando niveles de conflictividad urbana y social y política en la ciudad realmente grande yo realmente estoy hace poco en el cargo pero el tema más crítico que estamos enfrentando en debates en el proceso municipal en confrontaciones con los medios de comunicación con la ciudadanía tiene que ver con esto yo espero pues que muy pronto tengamos soluciones hemos logrado hacer unos análisis que nos van a permitir armonizar una serie de cosas pero la única alternativa es cuando el nuevo sale para poder armonizar todo este marco normativo entonces yo les pediría al gobierno nacional que es comprensible como decía Alonso que mil tres municipios no se pueden regular de manera puntual pero cuando estás hablando del 25% de la población nacional en 5 o 6 ciudades yo creo que no estancarnos con las pocas ciudades grandes que hay pues pocas no algunas de las grandes ciudades y discutir el tema de una manera diferenciada es decir no es lo mismo Guapi que Bogotá no es lo mismo Norí que Medellín entonces yo sí llamaría la atención a Alonso que nosotros hemos tenido y tengo un mandato político particular y es que el gobierno Daniel Galería tiene una buena muy buena relación con el Estado y está buscando construir desde el camino del diálogo con el gobierno nacional formas de resolver el problema pero eso no quita digamos que en el marco del análisis tengamos que digamos profundizar en esta discusión que como decía Gerardo compartimos de que hay un nivel importantísimo de discusión frente a las competencias que la ley la ley debería de la municipio sin que sea el tema de la vida pero tiene que ver con lo que mencionó Gerardo de la de los CID Medellín es una ciudad que está haciendo una apuesta grande por el deporte y que tiene una candidatura olímpica pero que además tiene una tradición importante de más de 15 campeones mundiales olímpicos de ciclismo entonces hay una apuesta por tener un velódromo de alta competencia abrimos un concurso que está en la frontera del aeropuerto de la guerrera que es un aeropuerto regional digamos regional pero que es el segundo aeropuerto no se alcanzan a imaginar la dificultad para que la noche nos dijera cuál era la norma para hacer el edificio un concurso internacional abierto y faltando pocas semanas para terminar el concurso llegó pues la cartica diciéndonos cuál era la sección si hay un asunto en que el Estado Central debía entender que la autonomía municipal no es optativa es esencial y si quieres que es optativa es esencial hay que gobernar porque Medellín está condicionada plenamente por los conos de aproximación aérea de la aeropuerto de la aeropuerto de la aeropuerto claro pero mucho más crítico incluso nosotros Gerardo porque es que su país es una rueda de chiquitica al menos cabemos los que estamos pero entonces claro no sabes qué hacer no podés actuar entonces el tema ese tema de la autonomía municipal que si vale la pena discutir no hay que convertirlo en un conflicto sino en una confrontación un diálogo profundo franco en beneficio del país porque bueno digo en las grandes ciudades se concentra una inmensa población de países que lo digo con el tema metropolitano nosotros hacemos una cuenta y en los fenómenos metropolitanos de este país vive más del 65% de la población o sea no será una prioridad armonizar la legislación metropolitana que además es una ley orgánica con la realidad del país urbano eso es vital es urgente pero pero ahora se va a empezar a discutir porque se volvió crítico por ejemplo para Bogotá y lo que eso ocupa en las discusiones nacionales ya va a comentar que el problema aparezca pero tenemos cinco áreas metropolitanas limitadamente funcionales en términos institucionales pero más de 20 reales fenómenos metropolitanos colombianos que están desgobernados en su infraestructura real claro el otro tema que mencionaba lo que es maravilloso es el fenómeno de la necesidad de reurbanizar este país es decir lo que se hizo Juan Bóvil Herrera que se hizo también otros experimentos en Caldas y otros que siempre se había ahorrado de mejoramiento de vivienda son versiones pero hay otras en el país y en otros lugares que hay que construir ¿por qué? porque cuando no tenemos una sociedad que más de la mitad de la ciudad la ha construido con informalidad pues la reurbanización del mejoramiento barrial no puede ser un asunto coyuntural es estructural y puede ser una política integral de desarrollo yo creería Alonso que un tema que no hemos logrado resolver pero que habría que poner también una alta prioridad es el tema de la renovación urbana entonces claro llevamos años discutiendo sobre el tema estamos claros que no hay facilidades de gestionar suelos adicionales pues entonces no hay mucho que discutir renovación urbana sí o sí entonces hay que hacer una política mucho más estructurada de Estado para que la renovación urbana la podamos hacer porque no podemos seguir como los moscos en la ventana nos contan el vídeo o sea es que o lo hacemos o lo hacemos porque si no estamos siendo muy incapaces todos de resolver el problema que la sociedad espera que resuelva yo sí creo que el fenómeno de la renovación urbana que lleva historias largas y bellas en este país desde el Banco Central Hipotecario incluso muchas antes pero uno recuerda como con mayor demencia lo que se intentó hacer con el Banco Central Hipotecario pero desde entonces nosotros tenemos un plan nosotros que nos creemos pues los primeros del mundo para todos el plan parcial de Naranjal es el primer plan parcial de renovación urbana que está en Colombia ahí está faqueado ahora ya lo estamos logrando necesitar hombre 14 años una sociedad que en teoría se cree tan capaz de actuar como la nuestra y ahora estamos apenas empezando pues seguro que sí en todos meses vamos a empezar la ola de renovación urbana en Naranjal no hay derecho no hay que dar pena entonces a mí parece que el tema de la renovación urbana hay que convertirlo en una alta prioridad de Estado pasó lo que lo que mencionaba Fernando de la reconstrucción de Armenia y lo que pasa es que Armenia no se reconstruyó se expandió entonces el tema es muy complicado y por último entonces yo diría que también en este escenario eso es privilegiado plantearlo es nos ha faltado priorizar la investigación y el desarrollo de instrumentos de gobierno en los territorios en el país y tenemos centros de investigación capaces de producir muy buenos oportunos y calificados estudios para poder actuar ahí entonces estamos esperando pues que el legislador que el Estado central nos diga qué hacer deberíamos liderarlo desde los estudios y los fenómenos digamos de conocimiento de pueblos que es claro gracias ahora sí nada y la respuesta perfecto lo bueno es que todo lo que yo voy a decir te hablo de eso fácil pero yo digo rápidamente en primer lugar yo no creo realmente yo no compartir el hecho de que no existe una política en Colombia yo creo que sí lo que pasa es que no es la que necesitamos y ese es el tema yo creo que eso es distinto porque en realidad gran parte del conjunto de decretos y gran parte del conjunto de resoluciones y demás que se han hecho en los últimos siete años han apuntado fundamentalmente que se han hecho en la ley que se han hecho ciertas restricciones a la construcción sobre determinadas áreas porque era la que generaba todo el sistema nacional ambiental y obviamente a dejar sin piso la ley de 188 y de 187 que a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta que debíamos hacerle y todos están vivos y trabajando prácticamente todos los que redactaron la ley de 188 es una ley muy bien concebida definitivamente casi tenga problemitas es una ley que vale la pena defender yo creo que lo que nos ha venido haciendo permanentemente erosionándola 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 es muy grave es muy grave porque era la única posibilidad que nos quedaba de enfrentar realmente la disparada de acciones destructivas sobre la naturaleza sobre los pocos territorios que nos quedaban de posibilidad de construcción de un mundo más amable realmente yo creo que habría y en eso pues no voy a decir nada de lo que ya no se ha dicho y Jorge lo dijo muy claro y muy concreto en primer lugar algo que es fundamental una política nueva de poblamiento del país es fundamental y yo creía que íbamos a aprovechar muy bien lo que llamaron la tragedia invernal es decir echamos la culpa al invierno de un mal ordenamiento del territorio nacional creí que íbamos a aprovechar esa tragedia invernal para poder hacer un ordenamiento del territorio nacional una nueva política de poblamiento del país generar áreas con nuevas ciudades que distribuyeran también las presiones sobre Medellín Bogotá Barranquilla Cali que nos permitieran a nosotros todo en la vida tiene un límite de crecimiento excepto los economistas todos los demás sabemos que todo tiene un límite en un mundo que es finito un mundo que se acaba hasta el amor después de que pasa cierto límite es insoportable todo tiene un límite sin duda y queremos nosotros seguir creciendo de manera permanente 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 y estamos haciendo unos ejercicios unas maromas una gimnasia para tratar de ver cómo hacemos para seguir ubicando gente en ciudades que ya no tienen más posibilidades para ser incluido creo que es una obligación una política de vivienda no es suficiente es una política real de poblamiento nuevo el otro tema que ya mencionabas también es el de la región que ha sido completamente identificado con Jorge y para que y al cabo pues creo que estamos unificando discursos a punto de encontrarnos y yo creo que eso está muy bien el tema para votar es complicadísimo nosotros estamos comprometidos con la rape sin duda la rape se demora años pero la rape tiene otro problema es que no está muy bien definida no sabemos cómo se hace no sabemos muy bien cómo llevarla adelante y tiene un tercer problema es que depende por una parte de la asamblea y por otra de la asamblea y ahí vamos a tener un freno el tiempo que se les ocurra porque es un instrumento de digamosle de negociación política para no decir de chantaje político y frente a eso Bogotá hemos estado tratando de avanzar con el área metropolitana con Soacha y el área metropolitana con Soacha nos ha hecho inventar tantas cosas porque cuando ya el área metropolitana estaba avanzadísima estábamos pensando empezar a hacer las propagandas ustedes verán la próxima semana invitándolos a votar por favor voten sí porque tiene que votar Bogotá y tiene que votar desde luego la que es Soacha y ambos distintos y nos toca asumir los votos para ver si podemos construirla teniendo la oposición férrea al gobernador que naturalmente siente que está perdiendo el poder y ahí es el problema fundamental y es que obviamente la construcción de un área metropolitana de cualquier otra forma de gobierno regional pasa por el hecho de que a muchos individuos o muchos funcionarios les va a tocar ceder poder y la pregunta es ceder poder a cambio de qué cómo generamos esas posibilidades y cómo negociamos eso y eso no es nada fácil en la relación y en la negociación con Soacha hemos aprendido cosas interesantísimas una de las últimas discusiones que nos dio Ana Luisa flechas antes de renunciar antes de retirarse del gobierno distrital fue el hecho de que ella no estaba decidida que no iba en los temas de movilidad en la relación con Soacha y eso era matar la relación con Soacha naturalmente pero tenía toda la razón nos toca asumir los pasivos complicadísimos el problema de los taxis de Soacha el problema de las vías y eso le va a tocar asumir a Bogotá el problema de los pasivos ambientales en Soacha y cómo los vamos a manejar y en qué manera los vamos a manejar el problema de las áreas mineras en Soacha cuando estamos nosotros diciendo que no estamos de acuerdo con la localización de minería en áreas urbanas y el problema finalmente de la localización de los macroproyectos en esas zonas que van a generarle a la región los problemas gravísimos y cuando enfrentamos eso en la vida real cuando estamos construyendo el área metropolitana y nos encontramos con esos problemas vemos que definitivamente la ley orgánica de ordenamiento territorial pues fue un ejercicio bonito que permitió que el doctor Verano pusiera en práctica algunas capacidades de maniobra política y las experimentara a nivel nacional pero de ahí no pasamos eso no tiene ninguna otra posibilidad y la ley 388 sigue siendo sin duda alguna lo que inclusive muchos llaman todavía ley de ordenamiento territorial así que no fue no tenemos más posibilidades y tenemos que buscarlas y tenemos que buscarlas en un proceso serio de conversación con el gobierno nacional pero cuando planteamos estos temas el gobierno nacional lo que estamos haciendo es cuestionando no el gobierno nacional yo tampoco quiero antropocorficar de esa manera el presidente ha sido abierto y yo lo quiero decir públicamente porque he tenido la posibilidad de participar en las discusiones que hemos hecho desde Bogotá con el presidente nosotros hemos tenido obstáculos en otras partes y hemos tenido un gran obstáculo en el ministerio de vivienda para nuestras propuestas tendríamos que pensar seriamente si es el ministerio de vivienda o es el ministerio de ambiente quien es el que tiene que trabajar con nosotros de manera seria en la construcción de una política de poblamiento y de una política de desarrollo regional seria que nos permita a todos avanzar en esos temas el tema nosotros de Bogotá lo estamos haciendo y lo empezamos a hacer y no vamos a cambiar con la salida de Diego el tema del agua es un tema de negociación política yo escribí hace 10 años una historia de las relaciones entre Bogotá y los municipios de la sabana que está publicada en mi libro que publiqué hace 10 años donde estaba tratando de ver la historia de cómo se ha tratado de buscar un gobierno regional tenemos cualquier cantidad desde 1950 de intentos de intentos unos sedísimos unos más duros uno en la última quizás fue el de la mesa de planificación regional que se hizo en el 2013 ¿qué quedó de eso? absolutamente nada a la doctora Carmenza Salvia le molesta que yo diga eso pero no quedó nada fue un esfuerzo durísimo un esfuerzo serio yo creo pero no ¿por qué no dejó nada? porque pensábamos que una región simplemente tocaba definirla por la productividad y se nos olvidó la historia se nos olvidó la geografía se nos olvidó todas las otras cosas que están metidas ahí toda la cultura que está involucrada las posibilidades que tendríamos la negociación de eso y que es el poder cómo negociamos el poder regional y de qué manera entonces creo que que en ese tema nosotros descubrimos un punto de negociación para obligar la negociación que era el control del agua y nos estaba funcionando el tema de que estemos en este momento negociando con Soacha y en que haya dos municipios más que nos han pedido que no lo hagamos público para no tener que enfrentar al gobernador quiere decir que muy pronto podríamos estar pensando o no muy pronto tres o cuatro años podríamos tener un área metropolitana con cuatro municipios y eso pues ya sería un avance gigantesco de lo que es Bogotá y de las posibilidades que eso implicaría para poder fortalecer procesos metropolitanos en otras áreas de la ciudad otros dos temas rápidos que me gustaría decir el tema de que es desarrollo humano espacio público yo creo que y no lo hacemos desde el mundo una propuesta de desarrollo de organización que bien si estamos todavía en el empleo la gente la está pidiendo ahí cómo van las vías en el caso de Bacatá por ejemplo 70 pisos y a tres cuadras tenemos 90 pisos sin un método espacio público un regalo que le estamos haciendo sin que nos den nada a cambio y en cambio sí asumiendo nosotros todos los costos que eso nos va a generar en vías en equipamiento en todo estamos en este momento intentando negociar con ellos para a las buenas porque normativamente no tenemos nada que hacer se les dio toda la posibilidad eso no lo podemos repetir eso no lo podemos repetir eso no genera como nos oponemos a ese tipo de proceso que tenemos que hacer y perdóneme que no esté doctor la pena con usted que no tiene mucho que ver con el tema Alonso pero localizar 8000 viviendas de subsidio pleno en un solo predio que queda además en el extremo de Bogotá es un verdadero primer perdón es una generación de un gueto de pobreza en las circunstancias peligrosistas nosotros no lo podíamos prohibir tenemos que redistribuir a 8000 viviendas dentro de la ciudad y nosotros le seguiremos reclamando que a 8000 viviendas le corresponden a Bogotá no fue un regalo el doctor Vargas Llera hasta la segunda campaña son de la ciudad y la seguimos reclamando y vamos a tratar de generar el suelo para que se puedan construir pero ese suelo también tiene suelo público además de que hay escasez de suelo no hay suelo público y generar suelo público implica procesos de negociación con privados que son largos y porque lo queremos hacer dentro de toda la ciudad claro tenemos unas áreas allá sobre el borde occidental que además como la tendencia de la ciudad era creciendo en expansión sobre el borde occidental y el borde norte gran parte de los grandes constructores compraron el suelo con anticipación prácticamente todo el borde occidental es de constructora Bolívar y eso no es ningún secreto y eso no está mal lo que pasa es que ahora van a tener que replantearse qué van a hacer con esas inversiones porque por lo menos durante este proceso estamos nosotros en la administración y no vamos a permitir nuevas localizaciones de población necesarias obviamente las que están en proceso las tendremos que localizar y tenemos que ver cómo lo hacemos pero no irán nuevas y ese suelo que estaba comprado ya lo tendremos que ver cómo hacemos ellos nos han propuesto que hagamos algunos procesos de transición es muy difícil no entiendo no hemos encontrado como hoy les decía Joan Camacola díganme cómo los hacemos y los intentamos pero tenemos que generar suelo humano para que distribuyamos esas 8.000 viviendas de subsidio pleno por la ciudad para que no se enoje por último el hecho de que 0.75 también Jorge aumenta el techo de la vivienda de 135 salario mínimo a 175 nos genera un problema gravísimo porque aumenta la distancia la brecha entre la vivienda de interés prioritario menor de 40 millones de pesos y el techo en el que se va a empezar a construir la bici porque lo que sabemos es que siempre se construye en el techo naturalmente porque es lo que es entonces lo subimos a 175 ahora la vivienda de interés social vale eso tenemos que verlo quisiera que lo negociamos que lo revisáramos que trabajáramos un poco algunas arrogancias de parte y parte que cambiáramos el discurso y que buscáramos la posibilidad de construir pensando en que necesitamos generar vivienda de interés prioritario por último la pregunta del millón se puede generar se puede bajar el precio del suelo urbano ese es el tema de la gobernabilidad del suelo o bajamos el precio del suelo urbano o no tenemos nada más que hacer y en este momento contamos inclusive con Camacol por el simple hecho como lo ven en Bogotá tal vez en Bucaramanga no tengan ese problema todavía pero aquí sí porque estamos en unas circunstancias en las cuales hay tal disparada de los precios del suelo que ya los mismos constructores empezaron a tener problemas estamos teniendo que el precio del suelo está representando casi el 25% del total del precio cuando lo lógico es que estuviera por ahí por el 8 o el 9 eso es una locura y eso es lo que se llama burbuja y no tenemos problema con eso con rajes de dar problemas gravísimos entonces creo que tenemos una oportunidad de oro todos para empezar a negociar con la participación de Camacol y la posibilidad de ver cómo bajamos el precio del suelo por último yo quiero aprovechar primero para felicitar por el premio de la ciudad más creativa del mundo innovadora pero al mismo tiempo va a llamar la atención sobre otro punto y es que ONU Habitat acaba de entregar el informe latinoamericano de desigualdad y Medellín también se ganó el premio y eso es importantísimo que lo digamos es la ciudad más desigual porque al mismo tiempo qué es lo que estamos haciendo cómo hacemos que ese es un tema con Bucaramanga Bucaramanga nos dice que es la ciudad menos desigual y la doctora dice que están haciendo todo lo posible para cambiar eso yo no creo cómo es posible si lo que nosotros estamos intentando hacer es todo lo contrario y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario cómo hacemos para poder equilibrar eso es decir construir una ciudad que sea una ciudad bien construida que sea una ciudad con buenos equipamientos con vías con espacio público pero que al mismo tiempo sea una ciudad equilibrada y que disminuya las posibilidades de la segregación eso no es nada más y que eso es gobernabilidad a veces suena muy fuerte ciertos discursos o ciertas afirmaciones pero es necesario hacerlas visibilizarlas porque si no seguimos y las naturalizamos y las entendemos desde ahí cuando la política de viviendas se hace pensando en la economía y no en el beneficio de la ciudad entonces no hay lo que todo el mundo dice gana gana está beneficiando un sector en detrimento de la totalidad es decir de lo público en beneficio de lo privado no estamos diciendo en ningún momento que el sector privado no deba estar debe estar con una lógica con una ética pero con un beneficio para la ciudad y la sociedad en ese sentido es muy importante insistir e insistirle a gremio a la construcción que ha habido una desviación de intereses eso que tú señalas 8 mil viviendas ya se vivió en Medellín en unas planes parciales donde miserablemente se meten en una manzana 5 mil 6 mil 7 mil personas que ¿cuántos municipios de Colombia tienen esa población un territorio un territorio una oferta ecológica un consejo municipal un parque principal una infraestructura de servicio y los metemos controlados por dos guardas del servicio privado controlando esa población y la renta al suelo urbano se la beneficia en uno y le queda a las administraciones municipales tener que solucionar conflictos y organizar a la carrera programas como vecinos y amigos porque aumentaron la conflictividad social porque comenzaron en los alrededores a demoler casas para poder ofertar banqueaderos parqueaderos porque pensaron que esa gente no iba a tener era supuestamente vivienda y no tenía casa y resultaron dos clases medias la mayoría de clase media y a demoler casas en el vecindario porque hay que ofertar parqueaderos porque no había parqueaderos porque se levantaron por la faja la norma y algo que señaló y además una cancha unifuncional para una población infantil y juvenil de altísima conflictividad que tienen que disputarse una sola cancha porque es la única que ponen a disposición pasándose nuevamente por la paja ese es el llamado de atención frente a la lógica si es una lógica de mercado la rentabilidad del suelo urbano o la lógica es de hacer ciudad entonces aquí hay que cambiar lógicas y esas cambiar lógicas pasan obviamente por no retroceder al tema de vivienda sino al tema de hábitats es que el hábitat se ha planteado como una visión integral y en ese campo entra lo necesario también obviamente hay que configurar y decidir unas políticas de escala municipal pero unas ya las hemos señalado unas de desarrollo regional una mirada de poblamiento de equilibrio territorial etcétera que es importante porque no se puede seguir concentrando el problema urbano en esa no se queda ya cuatricional y urbano porque todos los días Bogotá sube más en proporción ya su cuarto del producto interno bruto y ya siete millones y medio de habitantes o más ya está concentrando más la población y en ese sentido frente a una sociedad que es absolutamente pragmatista que sigue pensando y diciendo que investiguen otros que nosotros copiamos que la destinación de investigación para el porcentaje del producto interno bruto para investigación sigue siendo 0.5 0.6 es absoluto la investigación en estos temas es fundamental y en estos temas no puede seguir siempre nos preguntamos cómo solucionar un problema de vivienda y simplemente repetimos con tecnologías contextos vaciados miserables de muros de siete centímetros con todos los problemas que se debían acústicos con todos los problemas de terror que se han analizado en este tipo de vivienda vaciar de muros vaciados cuando no hay una posibilidad de investigación seria para dar alternativas de vivienda o la tradicional o esta seriada que rota capital muy rápidamente creo que también ese tema es el llamado a atención que hacemos en un seminario de esto no solo a compatibilizar normas a dejar de tener miradas parciales de tener unas políticas de largo plazo sino también que hay que darle un fuerte impulso a la investigación sobre temas tan fundamentales como este de de hábitat en el país porque tampoco se puede seguir mirando de su mantenimiento muchas gracias profesor González pasamos al público les pido que hagan la pregunta específicamente a quien quiera que la conteste yo creo que le voy a más a lo que le voy a más le voy a más a lo que yo lo voy a decir a lo que va a ser a O una es una pregunta muy sencilla pero reconociendo que el problema de vivienda reconociendo que el problema de vivienda es un problema regional y no local como fortalecer el mecanismo de integración de municipios sobre todo con las RAF como consolidar y fortalecer y gestionar esa asociación de planificación regional y para atacar los proyectos locales o sea el problema no es local el problema es regional pero como fortalecerlo regional y hacerlo fácil hacerlo porque nosotros por ejemplo yo trago con la marca estamos intencionados en asociarnos como región metropolitana como región y no ha sido posible porque la ley lo dice en texto pero en la práctica es muy posible de hacerlo bueno pues la verdad no tengo una respuesta concreta porque estamos en el mencionario que estaba planteando ahorita apenas estamos entendiendo implementando la ley orgánica la ley orgánica estamos tratando de entender cómo son esos mecanismos de asociación y pues decía el secretario de planeación de Bogotá lo ponía en ejemplo de Medellín depende más de voluntades políticas en su momento ahora con la ley se amarra a instrumentos como los planes de desarrollo entonces proyectos que estén en el plan de desarrollo departamental proyectos que estén en el plan de desarrollo distritales o municipales pero digamos todavía faltan todos los instrumentos que aterricen la figura que creó la ley que creó la ley faltan desarrollarlos absolutamente todos porque también son más acuerdos de voluntades amarrados de pronto a planes de desarrollo y cuando tengamos los planes de ordenamiento territorial del orden departamental estarían amarrados a estos planes pero están sin gobernabilidad todavía la verdad la ley nunca me planteó cuál sería y de hecho la ley orgánica me quedaría muy difícil un tema también constitucional entonces ahí sí qué pena no poderle contestar pero no hay instrumentos para poder decir es este o aquí por favor aquí ya se va Buenas noches para el doctor Gerardo en medio de toda esta complejidad que tiene que ver con la política de vivienda se nos suma una nueva ley y es la de la Corte Constitucional con el derecho que reconoce a la vivienda digna y obliga a las administraciones a que tengan que garantizar este derecho en el caso de Bogotá tenemos el caso Hacienda Los Molinos en este momento tiene 60 días la administración para cumplir esa sentencia donde tiene que garantizarle a estas familias vivienda digna entonces se hace un poco complejo ¿por qué? porque Bogotá maneja 16.800 ocupaciones ilegales y muy seguramente esta sentencia va a ser utilizada por toda esta comunidad que está en las mismas condiciones y que obliga a que las administraciones tengan que cumplir a garantizar una vivienda digna no solamente es el caso de Bogotá porque ya esta sentencia es a nivel nacional y va a tener que ser aplicada pues digamos para toda la nación entonces es como esta parte que se genera a raíz de esta nueva posición de la Corte Constitucional Muchas gracias bueno primero que todo esa no es solamente una norma de la Corte Constitucional la autor sino que es la Constitución la que exige eso simplemente hay que cumplir porque toca el problema complicado ahí es que significa digna ¿qué es una vivienda digna? yo le pediría que es una vivienda digna cuál es el tamaño cuáles son las condiciones de materiales ¿qué es una vivienda digna? se vuelve un problema que no es nada simple y yo creo que ahí a eso hay que sumarle otros problemas que son anexos a eso y es que generalmente Bogotá tiene para estos cuatro años 64 y yo yo dije que un montón no me alcanza para nada es verdad cuando vamos a empezar a manejarlos empezamos a tener restricciones contábamos cosas en el tema de moda que no quiero mencionar para no ver sus actividades todo el tema impositivo todo el tema impuestos contábamos con el con el cupo de endeudamiento contábamos con una serie de posibilidades que el Consejo nos ha venido y yo no quiero decir aquí que sea culpa del Consejo sencillamente hemos hecho unos trámites políticos que nos han imposibilitado lograr eso no tenemos esa plata ahora y no podemos disponer de ella y sin embargo nos surgen por todas partes obligaciones que no teníamos y hay un tema la lectura hablaba del tema de desplazados en como tal tema es el número de desplazados más grandes del país tenemos en este momento la obligatoriedad de construir 40 mil viviendas en cuatro años obligatorio también para los desplazados ¿cómo lo vamos a hacer? ¿y de qué manera vamos a manejar eso? ¿dónde vamos a pagar eso? ¿cómo vamos a cumplir ese tipo de obligaciones? pero a eso sumémosle todos los problemas que tenemos en el borde occidental ahí nomás al lado ¿cómo se llama Camilo? al lado de del aeropuerto esa ¿por qué? no, al otro lado ¿el escritorio? donde está el escritorio y toda esa zona donde hay una cantidad de personas yo creo que son son alrededor de 600 familias que están viviendo en un área que ya se consolidó pero se consolidó en un área de riesgo grande en un área de amenaza alta y tenemos que moverlos hemos tratado a ver de dónde sacamos presupuesto para hacer todas las relocalizaciones que solo nos dan para la cuarta parte de lo que necesitamos hacer entonces creo que todo esto va a generar una serie de circunstancias en las cuales uno empieza a pensar seriamente que sin la ayuda de la nación con la generación de una verdadera política de poblamiento no podemos avanzar y no podemos avanzar porque no tenemos dónde localizar a esta población no tenemos plata para hacer los recursos no son suficientes sino que generan un nivel de accidentes entonces tenemos problemas conceptuales que es digno tenemos problemas económicos complicados tenemos problemas políticos que además implican otras circunstancias como romper redes de solidaridad que se han establecido a través del tiempo y que permiten que las comunidades subsistan con esas relaciones de vecina denme una cucharada y se la cambio por media de leche eso cuando usted ¿usted cómo hace? para hacer una reubicación teniendo esas redes sociales en cuenta ¿de qué manera se hace? si eso tiene que ver con la vivienda digna entonces son muchos los problemas yo creo que para la academia este es un reto muy interesante y para nosotros para mí como académico que estoy ahorita de casualidad en un cargo público este es un tema de sorpresa que nunca lo hemos estudiado no tenemos respuestas no lo hemos hecho a fondo lo hicimos cada y siempre desde una perspectiva excesivamente economicista y perdóname que lo diga de esa manera y no hemos visto otros elementos como por ejemplo cómo se reconstruirían redes sociales de solidaridad sobre eso yo no conozco investigaciones y investigo ese es mi tema ese es mi cambio sin embargo siempre sobre eso hemos trabajado muy poco entonces en fin perdónenme lo largo pero no es nada no es que se planteó como una gran problemática digamos en relación al doctor Gerardo o a cualquiera principalmente al doctor Gerardo que lo plantea y es de vieja data de discusión entre la autonomía local y la autoridad nacional porque si le atribuye a esto una serie de problemas muy grandes entonces mi pregunta sería en concreto es ¿qué hacemos para modificar el hacer normas generales para realidades diferentes? ¿cuál sería el procedimiento? si ni siquiera tenemos una descentralización en el país ni política medio pero fiscal la administración no hay entonces esa es la pregunta sino el tema bajando de escala porque claro uno dice aquí es que la intromisión del gobierno nacional en la autonomía local y los alcaldes locales dicen todo el tiempo es que la intromisión del alcalde mayor en nuestras decisiones que no nos permiten la autonomía que tenemos y sucesivamente yo creo que el tema tiene que ver con con que la estructura misma del Estado está pensada en una manera excesivamente descentralizada yo creo que en Colombia nunca vimos realmente descentralización eso es carretta si la inventamos y lo poquito que ganamos asustó a quienes toman decisiones y les dio mucho miedo que se les salieran de la mano los procesos de toma de decisiones y están amarrando y nosotros lo estamos permitiendo pues yo creo que es bueno que hagamos un debate serio sobre eso con el gobierno nacional si ustedes creen que no podemos seguir con la autonomía municipal y que la descentralización fue un fracaso pues recojamos pero recojamos con seriedad recojamos en serio y generemos otras reglas del juego pero aquí no está ni lo uno ni lo otro y yo creo que ahí está el gran problema ahora la pregunta usted me hace discúlpenme con toda la seriedad de ese tema nos cuando el pot de forma general se involucra y representa todas las diversidades el problema de la mujer en el pot es un tema que nos han planteado todos de ella para mí es dificilísimo cómo se hace díganme cómo se hace el problema de la diversidad todas las diversidades que se aplica cómo funciona cuando nosotros tenemos una norma general entonces eso no es nada fácil yo no quiero dedicarme en la posición facilísima de tirarle pie al gobierno nacional yo creo que hubo momentos en los cuales el gobierno nacional se equivocó y se equivocó seriamente cuando esto favorece intereses excesivamente particulares proyectos específicos y sacó normatividad que tenía aplicación nacional para favorecer esos proyectos ahí hubo una equivocación grande pero yo creo que de todas maneras este tema de la relación entre nación y municipios no lo hemos discutido en serio no lo hemos discutido para nada bueno un agradecimiento a todos a nombre del Instituto de Estudios Urbanos eran dos preguntas y un agradecimiento a los panelistas que nos dieron una buena orientación de qué es lo que está pasando en las políticas de vivienda de las políticas urbanas muchas gracias aplausos la